Pues damos la bienvenida a algunos que ya han estado con nosotros, recuerdan el curso del mes de noviembre, las celebraciones mexicanas de Sembrinas, donde nos acompañó el doctor Alejandro Bullegoire, que hoy además nos vuelve a regalar con su presencia, además de que tenemos a otros dos invitados. El día de hoy tenemos a tres invitados de lujo, todos ellos especialistas en las artes escénicas y se los voy a presentar muy brevemente para poder ocupar el espacio a lo que venimos a aprender. El tema de hoy es la escena mesoamericana que va a estar dividida en tres partes. Primeramente vamos a tener la temática de los espacios escénicos en Mesoamérica a cargo del doctor Oscar Armando Gutiérrez. El doctor Oscar, para que tenga una idea, él es doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, precisamente de la misma universidad, desde 1984. También ha sido profesor de asignatura en el Instituto, en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y ha sido profesor invitado, perdón por mi catalán y mi francés, del Instituto de Teatro de Barcelona y de la Universidad de Perpiñán, en Francia. Y bueno, él, además de ser actor profesional, también ha sido director y musicalizador de diferentes obras desde 1976. Y es el director fundador del Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán. En segundo lugar, vamos a ir con el doctor Alejandro. Nos va a hablar acerca de la poesía escénica y por ahí nos tiene una sorpresa con algunos de sus alumnos. Y bueno, el doctor Bullegoidi es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos por la Universidad de Perpiñán. Y ha impartido cursos sobre Historia del Teatro, Literatura Hispanoamericana e Historia del Arte. Ha participado en diferentes espectáculos de teatro profesional y universitario. Tiene una vasta obra publicada. Y también ha sido socio de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Y fungió como coordinador de la Especialización de Literatura Mexicana del Siglo XX en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Azcapotzalco. Y finalmente, nos va a hablar sobre la danza de los tecuanes y sus características mesoamericanos, el doctor Ricardo García Arteaga. El doctor Ricardo es investigador, académico y director teatral mexicano. Doctor en Letras por la Universidad Autónoma de México. Es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras. Y sus líneas de investigación abarcan teatro virreinal, teatro de la posguerra y teatro latinoamericano contemporáneo. Ha sido coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM. Presidente de la Oficina Regional de México, Centroamérica y el Caribe de la Cátedra del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO. Y director del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral, Rodolfo Uysigui. Y bueno, como pueden ver, todos ellos tienen un vasto currículum que solamente de leerlo nos llevaríamos todas las sesiones. Pues bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues Alejandro, te cedo la palabra. Bueno, pues sí, miren, pues muchas gracias. De veras, nosotros estamos muy, pero muy contentos y halagados de que este tema, que para nosotros es apasionante, llame la atención, nos ayude a ver el mundo mesoamericano desde otros ángulos, no necesariamente nuevos. Pero sí es un ángulo muy singular ver, sobre todo, la cultura mesoamericana, las culturas mesoamericanas, desde la perspectiva de sus experiencias escénicas, que como veremos, son extremadamente amplias, es un horizonte vastísimo. Y bueno, solamente pues haremos énfasis en algunos aspectos, aspectos particulares, como es el caso de los célebres tecuanes, que son experiencias escénicas, rituales mágico-religiosas, que han trascendido en el paso de los siglos, en la Mesoamérica actual y en la Mesoamérica precortesiana. Así es que pues vamos a ver, a lo largo de estas charlas que tendremos aquí, pues sobre todo la idea de compartir con ustedes nuestras perplejidades, no es que no somos, para nuestra desgracia, no somos lo suficientemente conocedores, por ejemplo, de las lenguas. Creo que es una necesidad que sepamos a fondo, más del mundo náhuatl, del mundo maya, a través de su lengua. La manera como se nombran las cosas suelen matizar mucho, lo veremos como en la poesía escénica, de pronto resulta muy oscura, en parte por las traducciones que son a veces muy literales, y a veces porque no entendemos el contexto en que se denuncian. Pero espero que sea interesante para todos, y de veras nosotros estamos aquí con mucho entusiasmo, llevamos muchos años compartiendo inquietudes sobre formas escénicas y teatralidades populares. Si conocen el libro sobre las pastorelas que publicó la UNAM, estamos ahí participando también. Es decir, son temas nuestros en común que a lo largo de nuestro trabajo como investigadores hemos desarrollado. No sé qué más, si Óscar Armando o Ricardo García quieran comentar algo, su proemio, un tlatolpepestli, como dirían los antiguos. Unas palabras solemnes, introductorias. Que empiece Óscar Armando con su ponencia. Bueno, pues adelante entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes a todas y a todos. De veras, qué gusto participar en un evento de esta naturaleza, de estas características. Y bueno, pues me permitiré entonces introducir el tema de los espacios de representación mesoamericanos. Este tema surgió de varias inquietudes de manera reciente. No crean que esto se ha estudiado durante siglos enteros, para nada. Yo podría decir que son décadas. Y realmente esto comenzó a trabajarse en 1900, en la década de los setentas, con dos investigadores muy importantes, que fue Fernando Orcasitas y María Estén. Hay varios más, pero me centro en ellos dos, porque justamente cuando éramos estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras, pues tuvimos contacto sobre todo con María Estén. Y ella tenía un seminario de teatro prehispánico. Así se denominaba de manera muy sorprendente para todos nosotros, porque decíamos, bueno, pues habrá que escuchar a la doctora, doctora Polaca, además, que era una gran conocedora y una amante profunda del mundo mesoamericano. Y bueno, en su seminario, pues se planteaba como una pregunta central, si había habido un teatro en el mundo mesoamericano. La pregunta en sí misma, pues es muy, tiene una gran provocación y todos nos adentrábamos a tratar de responderla. Ella generalmente conduciéndonos al conocimiento de las crónicas cortesianas de Frailes, sobre todo, y de Zagún en específico, en donde venían descritas fiestas que a ella le parecían que tenían un gran sentido ritual, pero sobre todo teatral. Bueno, esa era la opinión de María Estén y desarrolló, además, esta idea muy bien en alguno de sus libros. Y en este seminario, sí, las preguntas las haremos al final, le haremos un espacio después de las charlas, claro que sí. Y en este seminario, pues a mí se me ocurrió plantear que otra de las fuentes a partir de las cuales nosotros podríamos establecer si había habido un teatro, sería el estudio de sus espacios. Los espacios urbanos, los espacios de las ciudades, y pues eso motivó y generó la tesis de licenciatura que hice sobre los que se denominó los espacios escénicos. Entonces, la charla del día de hoy irá dirigida principalmente a esta, no solo a resolver la pregunta, porque no la hemos resuelto, pero sí a invitarlos a que se unan a estas preguntas, que se unan a estas intuiciones, y que parece ser que no son tan erráticas. Y esa es la condición que tiene lo que vamos a revisar el día de hoy. Y parto primero del asunto de que Mesoamérica justamente, pues ha tenido, o sea, lo que es fascinante de la cultura mesoamericana, es en gran medida a partir de lo que conocemos de ella. Y el asunto, y el gran problema, y lo saben los arqueólogos, lo saben los historiadores, es que realmente no tenemos muchos vestigios, a pesar de que pensamos que tenemos mucha información. Pero tenemos, tan solo como me lo dijera alguna profesora de arqueología justamente, tenemos la punta del iceberg, un poco como se asoma atrás de mí esas grandes crestas de Tikal. Eso es lo que observamos del mundo mesoamericano, y nos falta un mundo gigantesco por descubrir. Eso creo que nos queda muy claro. Bueno, pero a partir de los pocos vestigios que existen, es de ahí de donde nosotros nos podemos sujetar para hacer posibles interpretaciones de lo que sucedió en estos mundos, que, sobre todo, aquellos que están tan lejanos a la propia entrada de los españoles en el siglo XVI. Estamos hablando de culturas milenarias que desaparecieron muchos siglos antes del siglo XVI. Entonces, tenemos todavía ese misterio, pero tenemos los vestigios. Y eso es lo que, de alguna manera, yo quiero resaltar. ¿Cuáles son esos vestigios? Pues tenemos códices, códices prehispánicos, códices poshispánicos. Tenemos vasijas, tenemos escultura en piedra, en barro. Pero tenemos un mundo iconográfico muy amplio, que nos ha empezado a permitir entender y comprender muchos aspectos de estas culturas. Y mi idea es que, además, tenemos como vestigios los recintos arquitectónicos, los recintos urbanos. Y esos son los que podríamos tomar en cuenta para la idea de si hubo teatro, pero no solo eso, si hubo un recinto teatral, si hubo un recinto escénico. Usar la palabra teatro siempre me ha parecido peligrosa, porque siempre nos remite a la idea occidental, a la idea griega. Pero yo sí partiré más bien de la idea de lo escénico, como un concepto que está presente en todas las culturas, en gran medida en todas las culturas del mundo. Ese espacio que se habita por una convocatoria y una convención principalmente ritual. Y esto lo vamos a encontrar en todos lados. Y creo que en el mundo mesoamericano también estará presente. Me permito entonces presentarles algunas imágenes. Como siempre sucede, la pachurra un botón. Padrísima, ¿no? Está muy bonito. Está muy bonito. Muy bonito. Sí, yo creo que sí está a la vez. Pero bueno, vamos a ver. Y les decía yo, el término escénico estará presente en toda la exposición y sobre todo de un espacio en donde se representa, en donde hay una representación. que está dirigida a una audiencia. Evidentemente, bueno, creo que todos conocen muy bien, pues, cuál es la delimitación de Mesoamérica. Se llama así por la línea que atraviesa la mitad. Este territorio que se encuentra a la mitad de la actual República Mexicana hasta Centroamérica. Eso va a ser la denominación hasta la fecha de Mesoamérica, que quiere decir la mitad del territorio americano con los territorioamericano con los territorios culturales más importantes. Culturas del centro, la cultura maya o la zona maya, la zona de Oaxaca, la zona del Golfo, Occidente, y, bueno, el altiplano común, la estructura del norte, etcétera. Estamos ante una sociedad, lo sabemos, piramidal, una sociedad que tiene grandes analogías con la estructura feudal, ¿no? Un gran jerarca que va a tener realmente, quienes realmente gobiernan, este príncipe, un poco como lo mencionaba Maquiavelo, príncipe idiota, no porque fuera idiota, sino porque, en realidad, quien toma las decisiones son los que están alrededor de él. Después, una casta divina, que son los grandes terratenientes, los grandes integrantes de una especie de aristocracia, ¿no? Y esto es un sistema que vamos a encontrar en toda Mesoamérica, de las grandes culturas mesoamericanas. Después, los especialistas, los de artes y oficios, en donde vamos a encontrar a los grandes orfebres, a los grandes constructores, y hasta abajo, pues, una casta esclava, eso sí, también sabemos, el esclavismo está presente en Mesoamérica, pues, son los que labora la tierra, los que pulen la piedra, los que, los comerciantes, o sea, comerciantes, pero los que llevan los productos de una zona a otra, los cazadores, etcétera. Vamos a encontrar, para sorpresa, no solo nuestra, sino del mundo entero, expresiones, o sea, más bien preguntarse cómo es la expresión, desde el punto de vista artístico, si queremos denominarlo así, o sea, las expresiones culturales de cómo varias culturas mesoamericanas interpretan el cuerpo humano, por ejemplo, y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta muy antigua de la zona de Tlatilco, en donde, pues, que va a ser, por ejemplo, fascinante para escultores y pintores del siglo XX, como Henry Moore, o como el mismo Picasso, que se van a tomar, pues, van a tomar en cuenta este tipo de expresiones, y que, pues, justamente vemos que ya desde el proceso mesoamericano, pues, encontramos una, una interpretación muy especial de, de, de estos rasgos, de esta manera de presentar, en este caso, los turnos. Perdón, Oscar, este, se está, se está escuchando con eco, no sé si sean los, tu micrófono o qué, pero, se escucha, se escucha con un eco muy extraño, y a veces se pierde. No sé por qué. Pues, yo también. Sí. Bueno. Pues, si me pueden ayudar. ¿Es generalizado o tú, Ricardo? No eres, creo que eres tú, bueno, tú eres el que estás hablando. Sí, Oscar, si le pudieras quizá bajar, si tienes unas bocinas, porque normalmente eso pasa, bájale el volumen a las bocinas. No, no tengo bocinas. Perdón, puede ser otra manera. La opción es usar el micrófono de la computadora y no la de los audífonos. Exacto. Bueno, pues, así no los, ok, hago eso. A ver si así está mejor. Pues, habla. Ahora sube el volumen. Pues, está al máximo. Bueno, sí me escuchan bien. Se escucha mejor. Sí. Ok. Bueno, pues, gracias por el aviso. Bueno, entonces, lo que vamos a encontrar también es esta destreza para no solo interpretar el cuerpo humano, sino la destreza para manejar estos tocados, estos, esta decoración en el vestuario, en este caso de una estatuilla de Jaina, pero que ya nos invita también a el uso de máscara, al uso de grandes tocados, zoomorfos, que nos indican esta, esta posibilidad también que podría antojarse escénica de alguna manera. Hablando de la, de dónde encontrar en vestigios algún tipo de representación que podría llamarse o emparentarse con lo escénico, bueno, aquí tenemos esta vasija de Tikal, en donde vemos justamente lo de arriba, pues, es la, el despliegue del, de la vasija abajo. Y aquí abajo vemos personajes que están en evidente actitud dancística y con un disfraz, con unas especies de mallas que nos hablan un poco como estas mallas actuales de, de bailarino, de bailarina con un, con una aplicación aquí de cola que emula a lo que sería un jaguar. Pero en realidad lo que vemos ahí son danzantes y esto de la danza también es otro, otro tópico para otra conferencia de la presencia de las danzas en el mundo mesoamericano, que después de lo que va a retomar Ricardo en su, en su plática, pero de que es evidente que la danza es un, es un elemento sustancial de la, de la, de las culturas mesoamericanas, eso no hay ninguna, esto que es un dibujo post cortesiano, bueno, nos habla de los malabares, de los chocarreros, de los cómicos que se van a encontrar justamente los españoles cuando llegan y que se les van a presentar escenificaciones muy graciosas, como lo describe el propio Cortés, o los que, bueno, van a encontrar expresiones escénicas, acrobáticas, e incluso la deformidad que, que no nos tendría que espantar porque también la deformidad en Europa será considerada parte de la diversión, aunque también en Mesoamérica la deformidad tenía un, un sentido incluso sagrado. Les comparto este pequeño texto de lo que se encuentra en una de las cartas de relación de Hernán Cortés, que a mí me parece muy reveladora por muchos, por muchos, por muchos sentidos. Dice, es una descripción de un escenario mexica en 1521. Y llevose un trabuco, es decir, un pequeño cañón, a la plaza del mercado para lo asentar en uno como teatro, que está en medio de ella, hecho de cal y canto, cuadrado, de altura de dos estados y medio, y de esquina a esquina habrá treinta pasos, el cual tenían ellos para cuando hacían algunos, algunas fiestas y juegos, que los representadores de ellos se ponían allí porque toda la gente del mercado y los que estaban en bajo y encima de los portales pudiesen ver lo que se hacía. Hombre, pues a mí me parece muy impresionante que la crónica de Cortés haya tenido esa curiosidad por describir algo que en un momento más vamos a definir en otro sentido. pero esto ya es un principio de lo que va a ser un espacio de representación que en náhuatl se va a denominar momostli, M-O-M-O-Z-T-L-I, momostli. Pero a mí me parece sustancial que en un primer, en este primer encuentro tan fascinante, tan fantástico para los españoles, dentro de su propia narración y su propia descripción, encuentren muchas analogías. Recuerden la cantidad de analogías que hay en la relación de la verdadera conquista de la Nueva España, en donde Díaz del Castillo constantemente está haciendo analogías con cosas que él o ellos saben de Europa, pero que lo ven en el mundo mexica, en este caso. Y a eso voy, justamente a caracterizar ese, esa plataforma. Vamos a encontrar en las plazas de las ciudades mesoamericanas, las principales ciudades conservadas del mundo mesoamericano, vamos a encontrar una constante. Las plazas y las plataformas. Podríamos decir que este vendría a ser como el gran binomio que coincidente en todas las ciudades mesoamericanas. ¿Y cuál es la característica de este binomio? Que la plataforma estará siempre ubicada en el centro de las plazas, de grandes plazas, y aquí pongo el gran ejemplo de la plaza que está enfrente del templo de la luna, de la pirámide de la luna, y al fondo vemos la pirámide del sol. Y cómo, en un momento dado, no sólo es la ubicación, no sólo es la ubicación espacial, sino la eficacia acústica y la eficacia visual que van a tener todos aquellos que están alrededor de esta plataforma. Y todos aquellos que se instalan, podrían instalarse en lo alto de las pirámides o de las construcciones alrededor de esa plaza. Son plazas, pueden ser plazas muy grandes o pueden ser plazas medianas o muy pequeñas, pero vamos a encontrar siempre ese formato. Para precisar la eficacia de una plataforma, aquí les muestro justamente la plataforma más importante de Chichen Itza, que está a un lado de la pirámide del castillo, que es esta edificación. A la izquierda me gusta mucho por la proporción humana, para que verifiquemos aquello que leímos de Cortés, o sea, justamente esa altura que necesita la plataforma para poder hacer algo arriba y ser visto desde abajo. Evidentemente, ya ustedes se preguntarán, pero a ver, ¿en dónde está lo escénico teatral? No sé, pero gladiatorio sí. Gladiatorio, vamos a tener varios otros testimonios, otros dibujos en donde encontramos que es en estas plataformas donde se llevaban a cabo actos gladiatorios por lo pronto. Pero eso no excluye que haya habido danzas, que haya habido algún tipo de representación de un evento que concentraba a una multitud. Lo paso a otro factor que podríamos también incorporar en lo escénico, que es el juego de pelota. Si ya habíamos hablado de las plazas y de las plataformas, bueno, ahora yo incorporo el juego de pelota como otro elemento que también seguramente todos ustedes han encontrado en su trabajo, como guías o como arqueólogos, pues que es un elemento que se universalizó en el mundo mesoamericano. O sea, prácticamente en todas las grandes culturas mesoamericanas existe la presencia del juego de pelota. Y eso consolidó grandes construcciones, grandes edificaciones, o algunas muy modestas. Pero siempre habrá este gran espacio que ahora me voy a permitir explicarles y sobre todo una primera interpretación no es para nada comprobada ni nada por el estilo, pero digamos son ciertas especificaciones que a mí me interesan y que me aclaran mucho el sentido de este espacio, que es la posibilidad de representar una lucha, por decir así, un gran conflicto estelar, un gran conflicto cósmico entre estrellas, la presencia de Venus, que sería la pelota, y la presencia de los anillos que están en dos paredes, en estos paralelos que da la construcción, que aquí los vemos en Chichén, que representan el firmamento, los dos firmamentos, el del amanecer y el del atardecer, en los cuales tiene que ingresar Venus de alguna manera. Y como sí se ha consolidado la versión, pues los jugadores que participaban de este juego de pelota, que así se le ha denominado, en realidad es un gran ritual, pues estaban convencidos de que quien pudiera ingresar, en este caso con esta explicación, a Venus en uno de los, a Venus en el firmamento, pues iba a ser honrosamente decapitar. Sí, pues hasta ahí, este, esta idea, pero además, si ustedes han trabajado en Chichén, pues no me dejarán mentir, la acústica tan impresionante que hay en esta edificación, que es enorme, creo, es el más grande de Mesoamérica, sin lugar a dudas, pero que tiene una acústica extraordinaria. Bien, paso a explicar la cura misma de lo que es el juego de pelota. Aquí lo tenemos consolidado en un códice y se ve muy bien los dos elementos, los aros que permiten el ingreso de esta pelota, que los jugadores participantes intentaban meter en este orificio. Aquí una maqueta hecha en marro, muy pequeñita, pero que permite ubicar al espíritu del juego de pelota. Luego también decimos, bueno, ¿y dónde estaban los que veían? Bueno, vean ustedes que justamente se ubicaban en lo alto, la construcción requería de ese espacio desde donde se podía observar el juego de pelota. Aquí el de Xochicalco, con la misma propuesta y la misma estructura, y además estos, esta mecánica que posibilitaba justamente el rebote de la pelota para que pudiera ingresar en el marro. Bueno, pues ahora vamos a Xochicalco. Xochicalco me interesó de sobremanera por la disposición de este espacio que yo encontré primero en un libro, que era el complejo gemelo. En la información sobre Xochical también me encontré plazas, plazas grandes, plazas medianas, plazas que estaban en lugares muy cerrados dentro de la acrópoli central, pero también me encontré fuego de pelota, también existe, pero también me encontré este complejo que los arqueólogos denominaron complejo gemelo. Porque se trata de una enorme plaza con dos edificaciones, con dos monumentos, uno frente al otro, similares, y que no tienen más allá de 15 metros de altura. Podría decirse que son plataformas mucho más altas que las que hemos revisado, por ejemplo, la de Chichén o la de Teotihuacán. Y lo que permite que aquí arriba de cada uno de estos templos exista la posibilidad de hacer algo y de ser vistos desde la desde la explanada. Se de alguna manera se cierra esta se cierra esta esta plaza, ¿sí? Con estas dos edificaciones para dejar una especie de pues de espacio acotado, ¿no? Para el desarrollo de algo. No sabemos bien qué era lo que pasaba allí. Tan solo enuncio esas plataformas o esos espacios que podrían tener un sistema escénico. Sin embargo, y gracias a la muy oportuna intervención de el guía que tuve en Tical, fui en una Semana Santa y resulta que el guía era arqueólogo joven que pues yo yo me quedé una semana en Tical. Entonces, pues, el grupo con el que inicié la primera visita a Tical, pues, bueno, pues, acabó el fin y en el trayecto yo fui hablando con él sobre mis propósitos de estar encontrando un teatro en Tical, ¿no? este, bueno, él se sonreía mucho y me decía, ah, bueno, pues, pues, mire, estamos haciendo ahorita, le estoy hablando de 1981, estamos haciendo ahorita la excavación de un lugar que los arqueólogos, los principales arqueólogos de la excavación, le han denominado la arena. Y esto está justamente junto a este complejo gemelo que yo les había yo explicado, el complejo es este, es este, ¿sí? Estoy mostrando con y dice, a partir de ahí se abre un espacio muy interesante porque efectivamente pues parece como un teatro. Entonces, si lo quiere usted visitar, bueno, pues, claro, fui corriendo, pero apenas estaban haciendo las primeras calas y no, pues, era aquello selva, tomé algunas fotografías, pero tomé datos y tomé datos de tamaño de, o sea, sí, por supuesto, ya se perfilaba este espacio que vemos. Y esto, ya en una interpretación que me hizo un arquitecto cuando a mi regreso a México, pues, fue esta, este espacio. Y este espacio, la arena, pues, tiene una configuración cuadrangular, están ustedes viendo, de una gradería, no son escalinatas. Esto es algo muy importante para sus trabajos y sus visitas. ¿Cuándo estamos ante una gradería y cuándo estamos ante una escalera? Efectivamente, aquí, pues, incluso está perfilado unas escalinatas, para acceso a lo que es una especie de gradería. Un gran espacio que se articula en el centro de estos tres grandes lados de gradería y rematado con dos edificaciones que no, para entonces, pues, no tenían una configuración, pero el arquitecto que me hizo el dibujo, pues, se tomó esta libertad de hacer una especie de dos pequeños templetes, ¿no? Y aquí atrás se encuentra el complejo gemelo del que les hablé antes y que podría tener una comunicación con este otro espacio. Yo encuentro muchísimas analogías con el espacio griego, nada más que el espacio griego es circular. El espacio teatral griego, el que generan los griegos para sus representaciones teatrales, el origen de la escena como tal, bueno, tenía esta configuración circular, ustedes seguramente han visto fotos de estos teatros y yo aquí lo que veo es pues una resolución geométrica diferente, pero finalmente hay esta idea de estar sentados en un lugar para ver hacia un punto central. ¿Qué se representaba aquí? Viene la pregunta, danzas, actos gladiatorios, procesos rituales y tal vez alguna escenificación parecida a la que nosotros podremos considerar teatro. La investigación en Tical permitió la inquietud de algunos especialistas, entre ellos uno de mis asesores, que fue el doctor Paul Janop, quien me sugirió que además me siguiera yo de largo con esta investigación en un sitio que a él le parecía profundamente escénico, que es el caso de Copano, en Honduras. Sitio que no he podido visitar, pero que me puede esperar, espero que ahí esté todavía Copano. Pero bueno, en Copano ustedes en esta ilustración pueden ver una serie de plazoletas también con sus plataformas, o sea, plazoletas que justamente tienen graderías, no escalinatas, vamos a lo mismo. hay plazas medianas, plazas enormes, pero hay una configuración de todo el centro urbano que permite siempre este encuentro con plataformas dentro de algunas plazas o plazoletas. Hay otros sitios que apenas están reportados en la selva, esta es en la selva de Campeche, es un lugar que se llama Peoresnada, que tiene esta edificación, vean ustedes qué impresionante la disposición que existe para casi aquí verdaderamente casi tiene la configuración de o sea, tiene una gran semejanza a la resolución griega, ¿no? Pero bueno, esto ni siquiera se ha trabajado arqueológicamente. La siguiente cuestión sería, bueno, ¿de veras hubo algún mundo de escenificación? O sea, ya vimos los espacios, ya hicimos la revisión de los espacios, pero bueno, ¿qué había allá adentro? ¿Qué pudo haberse representado? Yo, mis respuestas iniciales fueron, bueno, ahí tenemos justamente en la iconografía, por ejemplo, en el caso de Bonampak, pues tenemos justamente en este desfile ritual maravilloso que esta procesión presidida por músicos, luego son músicos hasta acá, y después aparecen personajes que podrían ser danzantes con disfraces realmente muy sugerentes, espectaculares, enormes, que nos hablan de una necesidad de expresar esto en un espacio amplio. Esto no me lo imagino yo adentro de un templo, adentro de de alguna casa, sino esto definitivamente necesita de un gran espacio, de un amplio espacio, y además bueno, aquí con los con los parasoles, pues bueno, pues justamente nos habla de que todo esto que está pasando aquí estaba pasando al aire libre y probablemente en un espacio como los que les he descrito. me sigo con el disfrazismo, bueno, con lo que podríamos hablar de disfraces en la iconografía maya, los que son verdaderamente espectaculares, el tipo de vestuario, el tipo de bastones, etcétera, y bueno, el dramatismo de esto también es de Bonapac, esta figura es realmente una representación del cuerpo humano extraordinaria, pero bueno, elegí esto para que viéramos cómo en el mundo maya hay una constante presencia de grandes de grandes artificios que tienen que ver con el disfraz. Pero también dentro de los vestigios nos vamos a encontrar otro tópico que son las figuras articuladas, que ahora les podemos nada más llamar figuras articuladas sin saber bien a bien si son juguetes o si son títeres, no lo sabemos, pero ahí está la manifestación de estas figuritas que tienen todo para ser articuladas, o sea, esto no fue la invención de un arqueólogo, sino pues así han encontrado, o sea, claro, las cuerditas se las pusieron para el museo, pero pues sí hay expresiones que nos llevan a pensar dentro de las figuras articuladas en una posibilidad de títeres, pero también en otras expresiones podemos encontrar también vestuario o posiciones corporales que podrían invitarnos a una cuestión escénica, otra otro ejemplo de incluso de cabeza, esto es muy interesante, claro, esto lo podemos cotejar con esta inquietante figura encontrada en Chincultíc en donde los propios arqueólogos le pusieron el tititero, es una figura a mi parece decepcionada, es un bajo relieve en una piedra en donde se ve a este personaje que tiene una figurita, es una especie como de muñequito que tiene aquí abajo, pero pues los arqueólogos piensan que esta actitud de la mano podía también estar manejando a este personaje de aquí, son tan simples, son simples especulaciones y son posibilidades de tratar de reconocer, bueno, cómo están funcionando, cómo funcionan estos elementos, porque claro, nosotros quisiéramos ver titiriteros de teatro en todos lados, pero también hay que tener cuidado de revisar, bueno, desde qué perspectiva estamos hablando. Bien, y otra figura también en el sitio de Bilbao, en Guatemala, que pues esto haya más provocadora, porque efectivamente aquí vemos a un personaje que está manipulando a un espíritu guiñol, ¿no? como el guiñol europeo, y no sólo eso, sino que en la otra mano, y en una especie de pedazo de madera que puede estar manipulando a este guiñolito, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí parece que sí tenemos algunos elementos que nos permiten reforzar, tal vez no confirmar, pero sí reforzar el amplio mundo de la escena en el mundo mesoamericano, y termino mi intervención con esta bellísima figura de Jaina, que de la colección Stavagen, que se le ha denominado justamente el actor maya, ¿no? Pues por muchas razones quien le puso este nombre vio que había un tocado, una especie de media máscara, la actitud del personaje, la capa, este cinto con este broche gigantesco de una calavera, la pierna flexionada, bueno, pues eso es lo, este es el mundo iconográfico y espacial dentro de el análisis que podemos hacer en las ciudades, en las ciudades que actualmente podemos ver, podemos visitar, podemos analizar, que podría remitirnos a lo que podríamos llamar los espacios de representación escénica en el mundo mesoamérica. pues los escucho con atención a sus dudas, a sus preguntas y a sus sugerencias. Arqueólogo, bueno, vengo manejando, no sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Una pregunta, yo cuando era estudiante en la preparatoria, nos hicieron mención de un libro, una obra de teatro por parte de los mayas que se llamaba El Rabinal Alachí. Así, claro. ¿Puedo hablar de ella? Por supuesto. ¿Es una obra de teatro antigua o es una obra adaptada durante la colonia a los motivos de los... Hablaré de ella en un momento. Hablará el doctor Ortiz de ello, pero claro que existe, claro que lo leemos y lo estudiamos con gran interés y pues veremos que justamente se trata de una expresión que sobrevivió a la propia conquista y que en realidad no es tanto una obra de teatro, pero no quiero quitarle elementos a la plática del doctor Alejandro. Gracias por tu pregunta. Ok, gracias. Pues, muchas gracias, Oscar. Mira, por aquí hay un comentario de Arturo Morales. Dice, en la zona de Guanajuato, en especial en Cañá de la Virgen Peralta, existen patios hundidos y altépetos. Generalmente con orientación este o este. Los primeros con graderías. Quizás se contemplaba también la representación escénica de la danza cósmica. Sí, justamente creo que es una revaloración muy importante de cuando uno visita un espacio de estas características, pues, jugar y sospechar que tal vez no se trataba de un eso, de una escalinata tan solo o de un patio tan solo, sino poder advertir que en este espacio arquitectónico se pudo haber utilizado estos elementos para observar algo en un sitio específico. Bania nos pregunta, gracias, ¿este actor Maya, donde fue encontrado? ¿Este qué, perdón? El actor Maya, la última imagen que nos mostró. En Jaina, es de Jaina. Ok, gracias. Diego nos dice, entonces, ¿podemos suponer que los patios hundidos pudieron funcionar para representaciones escénicas? Sí, pero tener cuidado, porque, por ejemplo, en Teotihuacán también los patios hundidos eran utilizados para observaciones astronómicas. No sé si ustedes sepan este dato de que estos patios se inundaban y se inundaban y eso permitía en la noche, en el reflejo del agua, observar el paso de los astros. Entonces, habrá que tener cuidado, a lo mejor tuvieran las dos funciones, pero a mí esto de la revisión astronómica en este espejo de agua también me parece fascinante. Arturo Morales agrega, más las escalinatas de escalones altos con gran acústica, pues bueno, eso ya hacen el complemento con los patios. Así es, así es. Juan Flores, el juego de pelota de Chichén, tal parece que sería el Wembley o Maracaná, por no decir Azteca, de los fuegos, pero dadas sus dimensiones y la forma de juego, el peso de la pelota, ¿no será algo más que un juego o ha sido reconstruido de forma exagerada? Sí, yo también me he hecho esa pregunta, no crean, yo he sospechado que tal vez se les fue la mano en la reconstrucción, pero yo lo dudo mucho porque los arqueólogos de la Universidad de Pensilvania en especial han sido muy cuidadosos en respetar dimensiones materiales y pues, no sé, yo también me parece enorme, yo coincido contigo el que parece Wembley, pero bueno, no sé, pero bueno, pues habrá que preguntarse y revisar los trabajos, los registros de los trabajos de los arqueólogos que desarrollaron Chichen. José Rivero pregunta, ¿conoce la plaza hundida de Cojún Lich en Quintana Roo? No, no, pero pues seguramente pues sí. Porque, bueno, el que ve en esa en esa plaza hundida. Artur Morales, patios hundidos para observar la escena cósmica y la relación con los calendarios de horizonte. Sí, ya menciona. Alguien que quisiera hacer alguna pregunta de viva voz que quiera hacer uso de la palabra o poner otra. Hola, Arturo Morales de San Miguel de Allende. Hola, Arturo. Oye, muchas gracias por tu presentación excelente. Gracias. Yo te quisiera preguntar en la intuición al margen de manejarlo a manera de hipótesis. En los rituales contemporáneos de fiestas populares donde hay presencia de rituales de origen mesoamericano, danzas, música, etcétera, ¿cuál, desde tu punto de vista, al margen de las que vayamos a ver en el programa de hoy, te llama la atención por quizá esta rememoración posible de rituales que vienen desde antes de la llegada de los europeos a Mesoamérica? El que más me llama la atención, Arturo, y lo he estudiado, es el atrio. Si te fijas, el atrio de muchas comunidades en el país en donde se siguen representando danzas de las que nos va a hablar Ricardo al rato, pues son los espacios idóneos para tener una correlación con el paisaje, con la montaña, con toda la comunidad, cosa que no va a suceder en otros sitios. Claro, también están las canchas de básquetbol, a falta de un atrio, pues están las canchas deportivas, en donde de repente esto se transfigura para los rituales, pero, por ejemplo, rituales también ancestrales posteriores a la conquista que van a instaurar los frailes, pues está esta forma en como toda una ciudad, un pueblo, se convierte en Jerusalén, se convierte en el lugar sacro para la representación de la pasión, por ejemplo, o para otro tipo de representaciones, o sea, es impresionante como toda una comunidad transfigura su propia, su propia ciudad en ese espacio donde se va a representar ese gran ritual, pero sí estoy de acuerdo contigo que hay, o sea, pero a mí el que me llama más la atención son los atrios que se fueron forjando desde el siglo dieciséis y que se siguen utilizando hasta la fecha. Gracias. Un comentario sobre el juego de pelota de Chichen Itza hace algunos cursos pasados, la directora del INA en Campeche que ya trabajó mucho tiempo en Chichen Adriana ella precisamente nos habla específicamente del juego de pelota ella piensa desde su perspectiva que el juego de pelota se utilizaba más que para jugar como tal para hacer representaciones que avalaran el poder político de la clase dominante así es esa es la teoría que ella plantea básicamente y que va muy en sintonía con esto que tú planteas porque la ciudad tiene otros 12 juegos de pelotas que muy bien sirven para jugar como tal ¿no? Sí incluso yo en consonancia con la arqueóloga yo siempre trato de quitar la idea de juego eso no era juego no era competencia era un ritual pero estoy de acuerdo con lo que aprecia la arqueóloga gracias pues alguno que tenga alguna otra pregunta yo quiero hablar adelante Carolina buenas tardes hola buenas tardes soy Carolina García de la ciudad de Morelia y solamente le quiero hacer una invitación por si no conoce el atrio monumental de Zinzunzan ah claro esa será la invitación no muchas gracias es que justamente cuando hablo del uso del atrio hablo del atrio de Zinzunzan para la representación de la pasión y próximamente va a salir un trabajo sobre sobre el uso de este espacio muchísimas gracias pero la invitación que quede abierta para todo mundo si no conocen Zinzunzan acérquense al gran atrio conventual del de Zinzunzan gracias Carolina al contrario gracias a usted pues muchas gracias entonces a ver ah Paulino una última dice la acústica del juego de pelota de Chichén si tenía esa función desde un principio o o esta acústica es resultado de la reconstrucción pues como saberlo no este a ver es que yo si me he encontrado la acústica de Chichén es sorprendente porque tiene nueve golpes o siete golpes una cosa así científicamente estudiados y entonces si es como un golpeteo de cola de serpiente y esto lo usan mucho para decir pues es que miren aquí está y si se oye como pero aparte de eso yo si he encontrado un gran trabajo de acústica o sea un evidente diseño de acústica en prácticamente en todas las ciudades mesoamericanas que he visitado yo me pongo siempre ahí a comprobar cosas este y no digamos la plaza la plaza de la de la pirámide de la luna de Teotihuacán donde hemos llevado a estudiantes de teatro a que justamente reciten pasajes de poesía náhuatl y aquello es realmente extraordinario en cuanto a acústica bien pues no sé si hay más bueno nada más igual la acotación cuando preguntaban sobre las bueno la acústica en el caso del castillo de Chichén mismo ajá por ahí si hay un par de días de dudas efectivamente acerca de la fidelidad al ser restaurado porque no hay un registro exacto de cómo se encontró y entonces aquello de los escalones y otras cosas quizá pudiera variar pero también es mínimo pero en el caso del juego de pelota si los primeros registros tanto fotográficos como arquitectónicos bueno arquitectónicos de planta sí indican que la verdad se ha restaurado muy poco de hecho sí mencionaste que uno de tus asesores había sido Paul Yendro ajá sí a pesar que fortuna sí claro qué fortuna un privilegio exacto un privilegio pero bueno ahí sí parece que sí es como una cuestión muy fidedigna nada más para hacer pues qué les parece entonces si nos vamos a una pausita de unos cinco minutos para que leemos este último José las plazas hundidas su finalidad podría ser entonces un espejo de agua para observar la escena cósmica así sí 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 fue lo que mencioné bueno pues vamos a tomarnos entonces un espacio son siete bueno siete siete minutos para cerrarlo yo tengo bueno ustedes allá tienen la siete con ocho ocho con ocho aquí en la península de Yucatán entonces regresamos en siete minutitos cerrados para continuar ahora sí contigo Alejandro ¿les parece? muy bien muy bien no desconecto la sesión solamente apago micrófonos y cámara nada más esperemos que ya nos dé el el banderazo don Hugo Huerta adelante adelante Alejandro bueno pues vamos a a retomar justamente la las ideas de Oscar Armando García Gutiérrez pero a partir de una idea que es bastante sugerente si consideramos en a estos espacios como escénicos y no estrictamente ceremoniales pues entonces justo sería preguntarnos qué que se que se que se escenificaba ahí creo que varias de las cosas que vale la pena mencionar antes de seguir adelante es que lo escénico implica que alguien observa y alguien presenta la escena la escena final de cuentas es el lugar desde donde se ve de ahí incluso la raíz teatro para los griegos que es teatrón teatroy que es justamente el sitio desde donde se ve donde se contempla una una realidad virtual ahora la diferencia entre una forma escénica y una forma ritual es que en la forma en la forma escénica hay ejecutantes o actores si quieren llamarle hay ejecutantes pueden ser bailarines pueden ser músicos pueden ser este histriones y están los espectadores en cambio en las formas rituales que incluso las formas rituales tienen también un carácter representacional hay una gran diferencia que no hay esta división entre actores espectadores lo que hay en el ritual en la experiencia ritual es participantes hay distintos niveles de participación en la experiencia ritual en la en esta idea de el el regreso ¿no? al tiempo primordial y entonces se pierde esa división pues ¿no? entre quien ve quien observa y quien ejecuta y ahí viene otro aspecto que es muy interesante que suele olvidarse enormemente o no lo o no lo tomamos en cuenta por nuestra propia tradición cultural en relación con la noción de poesía contemporánea que es consideramos a la poesía al texto poético o literario como algo que se lee en un libro en de manera íntima ¿sí? que ocurre en un espacio íntimo y en los textos que se recuperan a través de Sagún y luego pasan este a lo largo de los siglos a ser reinterpretados por don el padre Ángel María Garibay y luego recientemente por León Portilla y sus su equipo de 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 Nahuatlatos que le dieron una nueva versión digamos a las a estos textos que están en la en los cantares mexicanos lo que encontramos es que estos textos no eran para ser leídos sino para ser ejecutados es decir hay algo que es fascinante por lo menos en el en la cultura maya y en la cultura mexica porque no contamos con más elementos fácilmente de otras culturas que es este sistema textual ese sistema textual que se desplegaba ante los ojos de otros en un espacio determinado y que se acompañaba de danza o se ejecutaba danzando y cantando sí entonces claro eso de poesía dramática como lo define Ángel María Garibay pues me parece quizás sea un poco exagerado porque cuando hablamos de dramático estamos hablando del fenómeno de teatro el teatro tiene una matriz muy concreta que es la exposición de conflictos humanos de ahí viene lo dramático de acción agón sufrimiento confrontación evidentemente también lo que encontramos en buena parte de esta poesía de estos de estos sistemas textuales está también la connotación de la representación es decir la el texto nos está refiriendo a un espacio virtual sí es decir construye una realidad alterna al de la realidad cotidiana la poesía a final de cuentas enuncia y expresa esa otra realidad que se manifiesta en esos espacios mesoamericanos sigo adelante pero fíjense esto lo encontramos desde hace miles de años no estas estos muñecos que quizás sean el vestigio más claro no de una cierta actividad escénica estos la cultura yumana que es de Baja California este pues son de esos grupos humanos nómadas fascinantes ¿no? porque muchas de sus vestigios nos muestran pues obviamente una noción de civilización muy compleja más allá de que fueron nómadas ¿no? como ocurre con muchos de los grupos indígenas norteamericanos y canadienses ¿no? por decirles norteamericanos y canadienses que no lo son pero vemos justamente otro de los elementos fundamentales para poder hablar de experiencias escénicas que ya lo mencionaba Oscar Armando en algunas de sus ilustraciones que de pronto también aquí llegaremos a ver que es el uso de otros elementos que corresponden a lo escénico que son los atavíos el maquillaje la máscara no sabemos realmente si estos muñecos eran para que los niños jugaran si tenían una connotación ritual o incluso fúnebre sabemos por ejemplo olvídense de Mesoamérica en las culturas preincaicas ¿no? se hacían muñecos que acompañaban al cadáver ¿no? en su viaje hacia el inframundo y no solamente perros ¿no? como ocurre en el mundo mexica vean ustedes estas imágenes por ejemplo muy interesantes en vasijas y en cerámica en donde se nos cuenta una historia que ese es también ese es el otro elemento muy importante para poder darnos cuenta de que estos espacios arqueológicos nombrados así genéricamente también servían para contar historias los mitos los grandes mitos como la famosa huida a Tula huida de Tula de la que León Portilla nos habla con mucha claridad como uno de los grandes ejemplos de teatro aunque no podemos decir que sea teatro y claro las vasijas estos elementos este digamos ornamentales o decorativos nos refieren a acciones humanas a veces relacionadas con seres fabulosos o con animales y es muy probable que este tipo de aspectos pudieran haber sido representados en espacios escénicos porque no sería el último el único caso tenemos obviamente muchos otros elementos en la historia del teatro en donde esto ocurre empezando por los griegos en las civilizaciones prehelénicas y luego en la Atenas este del siglo quinto gracias a la cerámica podemos darnos cuenta de que existían otras formas teatrales que no eran solamente la tragedia y la comedia por ejemplo las famosas farsas flíacas en la edad media hasta los vitrales encontramos estos elementos ¿no? por decir en Egipto ¿no? la famosa pasión de avidoso y bueno y esto es fascinante porque precisamente es una son culturas que no son mesoamericanas no sé el término de aridoamérica no sé de pronto tiene una connotación como como de civilizaciones menores que yo no creo eran distintas ¿no? pero aparece este elemento estos elementos digamos que propician la espectacularidad y qué decir de las culturas olmecas y aquí nos encontramos con otro aspecto fascinante en las famosas caritas ¿no? olmecas ya no digamos de las de las este de las totonacas ¿no? de Veracruz que hay otro aspecto fundamental en la en la cuestión escénica que es lo que llamaríamos el gestus no el gesto porque el gesto no hace acero en la cara el gestus implica una actitud extracotidiana o expresa una actitud que modeliza aspectos de la cultura son fascinantes las las imágenes olmecas porque revelan el yo no puedo decir que son actores y que son esculturas que representan actores que están jugando un personaje pero es muy claro que el escultor está haciendo personajes ¿con qué fin? no lo sé pero hay algo que tiene que nos hace intuir muy probablemente una vida escénica que se pierde en la noche de los tiempos como dicen los pocos sabios que en el mundo hay continuo y vean esta imagen es fascinante ¿no? este aquí ya vemos justamente este juego que claro podríamos decir esto forma parte quizá de una representación escultórica de alguna de algún hecho mítico ¿no? una un hombre jaguar ¿no? pero también hay una relación escénica ¿no? hay como un juego como una danza no no tengo idea ¿no? yo creo que no es fácil decirlo pero esto se aparta mucho de las de las formas convencionales de las de la escultura de carácter ritual ¿no? de ofrendas ¿no? de las cuales es de lo que más abunda desde luego ¿no? y aquí tenemos las figurillas de Jaina de la que nos hablaba Oscar Armando y vemos en ella justamente como en la imagen esta famosa de la del actor vean como estas figurillas de la isla de Jaina que igual se supone que fueron ofrendas están ya no como en el sentido de que son representaciones de deidades o de númenes personificados sino hay el gesto escénico ¿no? hay el uso de la máscara por ejemplo ¿no? la el el gesto en acción ¿no? no necesariamente danzario también ¿no? eso es fascinante no es probable que entonces hubiera ejecutantes ¿no? y que estas figurillas lo que hacen es que eh modelizan esas esas eh esas escenificaciones de lo que sea que no sabemos ¿no? pero lo que sí podemos permitirnos es verlos con otra mirada y crearnos conjeturas a través de esto que podemos decir aquí hay elementos escénicos vean ¿no? el el justamente los atavíos el el maquillaje el los tocados ¿no? eh el los otros elementos ¿no? que puede decir es un guerrero pero no está en postura de guerrero y aquí por ejemplo claro si somos un poco este esotéricos pues está en una posición de contacto con el el cosmos y las energías pero también tiene algo que ver de para ser visto este enorme tocado pues está para ser visto desde lejos ¿no? vean todas estas eh figurillas que hay en este de eh que vienen aparentemente de la cultura tlatilca algunas podríamos decir como es la del centro que podría eh evocar a a a a Tlaloc ¿no? por los este el esta suerte de de antifaz ¿no? que con el que lo reconocemos o estos eh so este antropomorfos o somorfos ya no sé si uno o el otro pero vean como estas figurillas tienen un gesto teatral o no pero sí escénico probablemente danzario es algo bastante común en todas las culturas en escenificar eh figuras este zoomorfas ¿no? el ejecutante aprende ¿no? el mimo el 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 listrión tiene habilidades ¿no? ya sea para el 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 malabarismo la acrobacia como ocurre con el el famoso acróbata de Cuicuilco o aquí vemos incluso algunos ¿no? justamente en estas posturas o simplemente para ejecutar ciertos pasos coreográficos no lo sabemos y aquí tenemos los rostros ¿no? que casi podemos ver que son como máscaras ahora esto no refiere a un solo momento sino recuerden que es una tradición son culturas milenarias ¿no? son que no sé diez mil años no sé de tradiciones o americanas lo que conocemos son no sé dos mil dos mil quinientos años de tradición y la cultura es muy compleja ¿no? para ya que hayan construido estos grandes espacios ceremoniales que ya vimos en algunos aspectos tienen carácter escénico es que algo se representaba ahí y para que hayan construido esos espacios quiere decir que hubo una gran tradición anterior y que evidentemente hay otro tipo otros sistemas que se integran a la ejecución de algo que se escenificaba sistemas justamente de notación musical de instrumental ya sé que van a se va a tocar más adelante en alguna conferencia el asunto de la música que es fascinante porque no es propiamente la música como nosotros la entendemos obviamente no como tampoco podemos machacar con que estaban haciendo teatro no son manifestaciones escénicas vean aquí por ejemplo estas imágenes tan singulares de estos por ejemplo como que hay por ahí también en los olmecas luchadores hay algo muy interesante supongo que ustedes lo saben de una tradición de combates fingidos incluso Patrick Johansson habla de que ese es el ejemplo de que había teatro en el mundo náhuatl porque existían esos combates fingidos pero los combates fingidos tienen un carácter más bien ritual es decir hay participantes no no hay esta no creemos que hubiera habido esta relación ejecutante espectador pero vemos obviamente que ya son figurillas que se salen que están en un ámbito extra cotidiano y ahora sí vean ustedes este esta escultura maya no eh que está justamente con todas sus atavíos ceremoniales sentado en en aguas es un que es este banco este eh como asiento de carácter ceremonial pero fíjense si yo les leo este fragmento del rabinal achi de esta obra que nos mencionaban de pronto hay algo que como que cuadra no sin que yo diga ni ni siquiera pueda decir como lo comentó Óscar Armando que esté hablando estemos hablando de teatro en el caso del rabinal achi eh valiente varón varón de rabinal no dijo así tu voz ante el cielo ante la tierra yo transmití la noticia de tu presencia ante mi gobernador ante mi mandatario en los vastos muros en la vasta fortaleza eso dijo tu voz por eso vengo a prevenirte valiente varón traelo a que comparezca ante mis labios ante mi cara en los vastos muros en la vasta fortaleza para que vea en sus labios para que vea en su cara lo valeroso que es él lo viril que es él ve a prevenirlo que no haga estruendo que no escandalice cuando llegue ante mis labios ante mi cara que se humille que humille su cara porque si es valiente si es un varón es humildo sumiso humilde porque lo amarán lo admirarán aquí en los vastos muros en la vasta fortaleza y shock moon responde interponiéndose entre los dos varones dice valiente varón hombre de los cabe que che no mates a mi valiente mi varón el destacado entre los varones el varón de rabinal no sabemos exactamente que fue el varón de rabinal el cautivo en rabinal o rabinal sabemos que justamente en el pueblo de rabinal se baila una danza drama relacionada con esto pero este lo que es sorprendente es justamente estos atavíos cuando leemos el texto hay una hay una hay una relación escénica hay una habla ceremonial que requiere obviamente de una escenificación también de carácter ceremonial pero el rabinal allí al parecer pues terminaba también con un sacrificio ritual ¿no? un sacrificio propiciatorio o sea que decir teatro pues es también un poco difícil pero había una cosa escénica este vaso ya nos lo comentó Óscar Armando ¿no? que aquí lo que vemos justamente igual con el caso del rabinal achino es decir hay una ejecución danzaria en donde también había un texto un sistema textual esta o que también lo mencionamos sobre los famosos acróbatas esta cosa del los juegos del pasa-pasa y del paloteo que ahora se me va el nombre en aguas cotlacín no ¿para qué le invento cotlachín no era lo que mencionaba yo al principio que es una es una pena deberíamos trabajar este tipo de experiencias desde el conocimiento de la lengua nos enriquecería mucho estos acróbatas fueron llevados por cortés ante la corte de Carlos V y fueron causaron conmoción ¿no? en la en la corte y algunos historiadores del circo del circo mencionan que los orígenes justamente de las artes circenses pueden encontrarse en Mesoamérica porque este tipo de de profesionales porque eran vivían de esto este no existían en Europa como tales existían juglares bufones probadores pero no este tipo de ejecutantes que profesionalmente se dedicaban a hacer actos de 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 magia de malabarismo de acrobacia pero también como ocurre con el juego de pelota hay una parte que es ritual hay una parte que es de juego ¿no? y pues todavía este tipo de cosas pues nos es muy oscuro pero aquí ya vemos ¿no? que hay una vida escénica a lo mejor estos también había un texto que se ejecutaba porque también es algo fascinante como en como lo veremos en algunos de los cantos hay la enunciación de cómo se va transformando en otras cosas el personaje y esto prevalece en el México actual en la llamada maroma campesina particularmente en la mixteca en la en la mixteca y en la en la bueno no sé cómo se le llama la mixtequilla también ¿no? esta zona hacia Justlahuaca este en donde eh eh se continúa con esta tradición este indígena de eh acróbatas y malabaristas ¿no? y que además no solamente lo hacen así sino que además dicen dicen e improvisan versos y cantan y muy probablemente esa sea una supervivencia como podemos ver en el caso de las danzas de tecuanes o de tigres ¿no? aquí tenemos otra vez las figurillas de Jaina vean cómo aquí las posturas son ceremoniales en general no necesariamente escénicas como lo habíamos visto hace un rato ¿no? aquí tenemos otra vez las figurillas articuladas ¿no? que eran juguetes eran elementos este para actos rituales como ocurre con el niño padre Xochimilco o formaban parte de una eh de un acervo de de un titiritero no lo sabemos pero es fascinante ¿no? que existan estas cosas y el el otro aspecto que también es muy interesante en la cuestión escénica es si se contaban historias justamente en estos en estos este eh cuadrángulos ¿no? estas construcciones cuadrangulares ¿no? que ya sabemos ¿no? no les podemos decir pirámides el término es Momocri el de el de el de Xochicalco que cumple una función calendárica que refiere a un momento histórico real ¿no? pero piensen que oigan que espacios escénicos hay en Xochicalco no solamente el juego de pelota el famoso observatorio astronómico de Xochicalco pues es evidentemente un espacio escénico ¿no? pero eso no quiere no podemos inferir que por eso ni que sea teatro ni que necesariamente se 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 escenificara algo pero muy seguramente si se cantara algo algo que podemos observar también en estas prácticas que hemos hecho es que eh de manera sorprendente ¿no? cuando se sube aquí cuando ahora ya casi no se puede subir a estos espacios la acústica es increíble hay un espacio abierto alrededor que donde normalmente no se puede escuchar no se proyecta la voz no se proyecta el sonido según me contaban por ahí a lo mejor ustedes lo saben mejor eh al centro de estos espacios se al cavar encuentran unas lajas de piedra que sirven como cajas de resonancia no me consta ¿no? pero es probable ¿no? lo que es un hecho es que estos espacios fueron construidos con una con un sentido de isóptica es decir para ser observados y de acústica para que se escuche ya sea la música la danza o la la esta poesía escénica ¿no? y desde luego claro este el el equinoccio de primavera pues es un es es también una experiencia escénica pero no necesariamente pues eso es teatro es un fenómeno escénico y la y los espacios ya sabemos que no solo te digo este chichen itza ¿no? este tienen este carácter escénico es decir hay un fenómeno que va a ser visto por otros y ese fenómeno es está enfatizado con una arquitectura particular ¿no? como si 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 es verdad estar ahí debe ser una experiencia pues que lo marca uno para toda la vida pero son experiencias escénicas pero no necesariamente ni teatrales sino que es un tipo de experiencia escénica que tiene que ver con la con la observación de la naturaleza como esos espejos de agua de Teotihuacán ¿no? y aquí viene el famoso cantar de Huejotzingo ¿no? que esto se cantaba y se bailaba y es una cosa fascinante ¿no? de los poetas que se reúnen y filósofos en Huejotzingo en donde cada quien canta y baila ¿no? solo así he de irme como las flores que perecieron nada quedará en mi nombre nada de mi fama aquí en la tierra al menos flores al menos cantos ¿qué podrá hacer mi corazón? en vano hemos llegado en vano hemos brotado en la tierra gocemos oh amigos haya abrazos aquí ahora andamos sobre la tierra florida nadie hará terminar aquí las flores y los cantos ellos perduran en la casa del dador de la vida aquí en la tierra es la región del momento fugaz también es así en el lugar de la región donde de algún modo se vive allá se alegra uno allá hay amistad más allá o solo aquí en la tierra hemos venido a conocer nuestros rostros claro como texto poético filosófico teológico es muy profundo pero ahora imagínenselo esto que no se ejecutaba se cantaba y se bailaba en un espacio escénico pues sí evidentemente nos hace falta muchísimo son así pedacitos arqueológicos en este caso los sistemas textuales y aquí podemos ver algo que es muy interesante que es lo que León Portilla logró alcanzó a clasificar muy bien desde hacía muchísimos años no recientemente lo que él denomina los géneros de la poesía dramática así como existe la tragedia la comedia ¿no? este el melodrama León Portilla encontró justamente a través del conocimiento de la lengua encontró precisamente como los distintos cantos que se ejecutaban de manera escénica tenían una una clasificación en particularmente en el mundo náhuatl ¿sí? Fundamentalmente están los famosos cantos de la primavera ¿no? pero están los cantos de las este a los dioses ¿no? en fin este vamos a a a empezar con justo antes de seguir adelante con uno con uno de nuestros alumnos que nos va a ayudar con la lectura así es que voy a cerrar tantito con la lectura de uno de estos textos que es el un el un canto florido ¿estamos listos Oscar? si aquí estamos claro que si adelante acción canto florido 105 un fragmento ¿dónde vives tú cantor? ya vine a levantarse la tabal florido entreverado con plumas de quetzal y flores doradas entrelazadas darás placer a los príncipes los señores las águilas los jaguares en verdad ya bajó al lugar de los atabales ya vive el cantor desata cual plumas de quetzal dispersa los cantos del dador de la vida le responde el pájaro cascabel anda gorjeando ofrece flores ofrenda nuestras flores donde yo escucho su palabra en verdad de él del dador de la vida le responde le contesta el pájaro cascabel anda gorjeando ofrece flores ofrenda nuestras flores hay jovizna dejades como plumas de quetzal es tu palabra también así lo dice a Yocuan él que en verdad sabe del dador de la vida también así lo vino a hacer el señor que se enaltece con la jorca preciosa finamente pulida él da alegría al dios único tal vez allí lo conociste tal vez allí lo consiente el dador de la vida donde acaso hay algo verdadero en la tierra que por un momento por todo el tiempo pida yo en préstamo los jades las ajorcas los príncipes sólo como a flores entretejo a la nobleza con mi canto la rodeo en el lugar de los atabales por un momento aquí en Huejotzingo yo el señor tecayewatzin entrelazo los jades las plumas de Quetzal reúno a los señores sólo como a flores entretejo a la nobleza del interior del cielo vienen las bellas flores los bellos cantos los afea nuestro anhelo nuestra inventiva los echa a perder a ese en verdad el señor chichimeca tecayewatzin con él alegraos la amistad se esparce cual lluvia de flores de árbol precioso la flor huele de noche se entrelaza con las flores preciosas de la mazorca tierna andan las ramas del árbol andan libando los señores los príncipes pues vean estas este canto del poeta tecayewatzin piensen sabemos que se cantó esto en el famoso canto entre la flor y el 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 poema de la flor y el canto entre la flor y el canto en Xochitl en Huichotzingo muy probablemente se haya ejecutado precisamente en un espacio que conocemos como momostris un espacio para ser visto y tenemos entonces justamente este primer ejemplo que es un Xochitl un canto florido pero no solamente porque enaltece a la a las flores sino es el tiene el significado de que son cantos para que habla del gozo de la vida del sentido de la vida a través del gozo este esto se más o menos se entrelazan con los llamados cantos de primavera Xopan Huichotl que este que se se cantaban se ejecutaban ejecutaban justamente durante estas fechas ¿no? cerca de la de la fiesta de Plaka Xipehualistli que es más o menos por estos días en donde viene el renuevo de la de la tierra de la madre tierra ¿no? en donde aparecen los renuevos ¿no? de la naturaleza luego vienen los famosos Teo Huichotl que son los cantos a los dioses que buena parte de la poesía que se le atribuye al gran rey Nezahualcóyotl son cantos que se que son dedicados a los dioses el canto de la de la huida de Quetzalcóax es un Teo Huichotl justamente no por obviamente por razones de tiempo no podemos hacer ejemplos y ejemplos porque sería muy pesado para para todos así es que solamente vamos a dar unos pequeños ejemplos de algunos los otros ejemplos de el otro género que es el que les decía yo que el que menciona Patrick Johansson son los que son los cantos de los jóvenes guerreros que son cantos de guerra ahí yo tengo una un par de cosas que me parecen que son interesantes comentarlas de reflexiones que es estos cantos de los jóvenes guerreros en donde hacen combates fingidos y cantan y entonan versos en cierta medida tienen este carácter ritual de lo similar convoca a lo similar es decir en la medida en que cantan y se llenan de energía y de valor serán serán mejores combatientes y por otra parte está el famoso canto del arquero flechador de la tradición maya que representa una este un sacrificio gladiatorio que probablemente lo conozcan ¿no? en donde se canta ¿no? alrededor del prisionero y le dice dice no dispares directo al corazón lanza la flecha lanza tu dardo hacia una pierna hacia un brazo deja que se vaya sangrando poco a poco los dioses te lo agradecerán ¿no? claro resulta tremendo y es ahí donde uno dice bueno no necesariamente estos cantos eran tenían todos este carácter escénico fundamentalmente eran rituales tenemos el otro caso que son muy este sorprendentes que son los que son los cantos de regocijo o travesuras que correspondería a lo que podríamos decir que son la que es la comedia ¿sí? el el las que quiere decir canto de las cosquillas o cosquilloso hay una descripción de un que nos hace sagún en donde los que participan en ese imitan a enfermos pero al parecer este no tenía un carácter escénico sino propiamente ritual que es yo en la medida en que yo juego de manera burlesca a tener arromadizo como dice que están todos mocosos o llenos de granos y de alguna manera esas enfermedades las conjuro a través del canto y del regocijo que es fascinante ¿no? una forma de terapia a través de la danza y de la escenificación pero tenemos unos muy interesantes en donde justamente el el histrión se va transformando en animales como un mimo va mima haciendo la pantomima de convertirse en un loro y canta como el oro o se convierte en un venado y es muy claro como lo vamos a ver que se va transformando y lo está haciendo ante un espectador estos muy probablemente eran andaban por las plazas como lo menciona León Portilla por las plazas o por los mercados pero vivían de esto era una profesión vamos a escuchar ahora justamente un este prevenidos Octavio y Omar listo bueno canto de costillas o acción mi gran jefe llego yo vengo a reír yo soy el travieso flor es mi canción se va enredando luego se despliega ah soy el casero que se dé comienzo vino a presentarse ya la flor de aroma con ella haya gusto van a caer flores en riego con ellas haya gusto diferentes flores yo estoy esparciendo vengo a ofrendar cantos flores embriagantes ah soy el travieso que vengo de allá donde el agua sale vengo a ofrendar cantos flores embriagantes yo el que llegué soy el siervo dos conejos el conejo que se sangra el siervo de grandes cuernos mi gran jefe mis amigos despleguemos su libro de flores su diario de cantos de quien de él en esto está el árbol florido está entretejiendo se ha ensanchado ya esparce flores hemos venido a oírlo en tu entrada en sus ramas andas tú precioso faizán andas cantando yo soy el travieso yo soy tordo de rojo cuello ya grita mi cantar vengo a poner los pintados en donde el patio se extiende yo soy tordo de rojo cuello grita grita mi cantar yo el guiñador de ojos el que andaba riendo de dentro del patio vengo en flor vengo a convertirme yo el conejo que se sangró soy loro parlanchín allá voy a tomarlo yo lo sacudo ya aquí comienzo ya puedo cantar de allá vengo del interior de tula ya puedo cantar la voz ha estallado se ha abierto la flor oídme cantar ladrón de cantar corazón mío donde los hallarás eres menesteroso como de una pintura toma bien lo negro y rojo saber así dejes de ser un indigente correcto pues vean evidentemente los textos son muy oscuros para la comprensión puedo incluso hasta uno pensar en este que hay un juego de doble sentido de carácter erótico sexual probablemente porque como lo vamos a ver más adelante si existían estas formas que tienen estas alusiones pero fundamentalmente lo que vemos eso que son histriones que están ejecutando artes de mimar animales hasta una flor a mí me parece hermosísimo y todo esto cantado y bailado además sigo adelante y tenemos los famosos ignoquícarl que son estos cantos de dolor de tristeza y de muerte un poco en la en la visión de los vencidos esta fascinante recopilación de la poesía en tiempos de la conquista de estos poemas mexicas son justamente ignoquícarl que son cantos de tristeza de dolor y muerte entrando digamos en la preceptiva literaria de hispánica podríamos decir que son cantos elegíacos es decir cantos poemas de tristeza de muerte que son las elegías pero hay algo que es fundamental que esto se canta y se baila también vamos a escuchar también ahora otro pequeño ejemplo les digo no quiero abusar de su donde está mi ignoquícarl no quiero abusar de su escucha pero pues es que a mí me fascina de verdad además esto ejecutado en estos momoslis en estas plazas mesoamericanas donde vuelve a resonar esos textos son experiencias maravillosas bueno adelante entonces estamos listos Pablo Pedro Eduardo bueno canto de privación adelante donde está el dios dador de la vida donde vives te están esperando tus pobres amigos yo con cantos se afligen ya con flores en alguna parte lo buscan lo desean con ansiedad te piden tu corazón la fama la honra solo digo recuerdo nada se igual a la miseria con que tendrá descanso mi corazón con que acabará mi tristeza yo a huetson sinca acaso allá mi padre acaso allá mi madre aún me están esperando aún darán descanso a mi corazón no por completo daré fin a mi orfandad envío a alguien hay alegría hay placer aquí amigos nuestros allá están sus mantas de algodón sus collares y yo sufro deprivación con nada tendré contento con nada disfrutaré aquí junto a la gente se entrelaza el señorío se entrelaza la amistad la nobleza de allá de allá vendrá lo que quiero lo anhelo en la tierra con nada tendré contento con nada disfrutaré aquí junto a la gente a ti dueño del cerca y del junto te damos aquí contento nada es tu recompensa a tu lado dador de la vida sólo como una flor nos estimas sólo nos marchitamos nosotros tus amigos así como haces pedazos a las obsidianas preciosas así como borras las pinturas así todos marchan allá a nuestro lugar común de perdón en qué nos tienes dios único así vivimos si ya en lugar de nuestra perdición allá iremos a perdernos nosotros los hombres adónde habremos de ir sólo por esto lloro así te cansas de ador de la vida los jades se hacen pedazos las plumas el quetzal se resquebrajan te burlas somos nadie no tienes en nada nos acabas aquí ok hasta aquí cerramos el fragmento para no abusar si no es creo que va a ser demasiado para para ustedes ya estamos ya sobre las ocho este voy a avanzar un poco más todavía nos falta un canto más este y bueno tenemos otro canto que es fundamental que es el canto de criadas o agüianimes las famosas alegradoras este que y es fascinante porque tenemos hay varios ejemplos casi siempre son pequeños fragmentos en donde este son mujeres suponemos que si en efecto eran mujeres porque era las las alegradoras obviamente debían haber tenido un entrenamiento particular para el canto y la danza también como todos no este pero este coco cuica a veces tienen no solamente a veces tienen una elementos así de vida cotidiana en donde dialogan sobre su su vida pero también se mezclan con 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 un canto de regocijo o travesuras como ocurre con el muy célebre canto de las mujeres de chalco que compuso un poeta de ayapango aquí a watson de ayapango cerca al pie de los volcanes del popocatépetl y del isaxihuac en donde le compone este canto que se le cantó justamente a los a la corte mexica como una especie de tributo pero claro no es un canto de en honor al al emperador sino es un canto burlesco no no se los voy a adelantar pero van van a ver toda esta cosa erótica este fascinante no que tiene el famoso canto de las mujeres de chalco vamos entonces a pasar al canto de las mujeres de chalco perdón perdón creo que es que a veces por tener abiertas tantas tantas ventanas este voy a cerrar perdón a veces por tener abiertas tantas ventanas aquí están canto de las mujeres de chalco aquí están prevenidas sí sí náhuatl alejandra erin si puedes participar de pronto en el final y sobre todo el famoso tocotitoki que que las acompaña canto de las mujeres de chalco composición de los de chalco que vinieron a dar alegría al señor asaya katzin que los conquistó como si fueran mujeres acción levantaos vosotras hermanitas mías vayamos vayamos busquemos flores vayamos vayamos cortaremos flores las que están aquí las que están aquí las flores de la chamusquina las flores del escudo las deseadas las que dan contento las flores de la guerra son flores hermosas que con las flores que están sobre mí yo me adorne con mis variadas flores yo mujer chalca deseo deseo mucho las flores deseo deseo los cantos temerosa en el lugar donde hilamos donde existimos entono su canto al pequeño señor asayacati lo entretejo con flores con ellas lo circundo como una pintura es hermoso su canto como flores fragantes gustosas mi corazón lo estima en la tierra como estimo tu palabra mi compañero en el lecho tu pequeño asayacati dele yo contento solo levanto el gusano lo hago estar recto dele yo contento a mi compañero en el lecho tu pequeño asayacati xolo xolotzin tu señor pequeño asayacati en verdad eres varón aquí eres nombrado acaso en verdad aún irás a leñar ya pone a coser mi maíz consigue luego que mucho se encienda toma toma eso está allá ven a darme al pequeñín tú ya colócalo estaremos acostados también tendrás contento tendrás mucho contento lo haré despacio no 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 te arrojes sobre mí xolotzin tu señor pequeño asayacati yo soy cogida tiene comezón mi manita ya también ya también quieres tomar mis pechitos casi mi corazón tal vez así estrocarás mi pintura estarás mirando la flor color de su quechol te introduciré en mí allí ha de estar tu barbilla allí yo te abrazaré la flor preciosa de maíz tostado cual ave la pechol la flor del cuervo solo estás en tu estera de manta florida en ella estás ya no en la estera dorada te hiergues en la cueva preciosa en la casa de las pinturas ya en su casa me entristezco tú madre mía acaso puedo yo hilar acaso puedo tejer solo soy una criatura inútil soy una muchachita así se dice de mí que tengo mi varón lugar de enojo lugar de tristeza en la tierra así a veces yo me entristezco siento disgusto de mí en el lugar de mi fatiga vengo a decir ay niño que yo muera madre mía mucho me entristezco aquí donde tengo varón no puedo hacer bailar el uso no puedo lanzar mi palo del telar de mí te burlas niñito mío como en verdad lo haré acaso con escudo de pluma se ofrenda a uno en la llanura yo me ofrendaré de mí te burlas niñito mío Cholot sí niñito mío tú señor tu pequeño asayacat en vano solo te abandonas junto a mí te ofrendas tú ofreces tu hombría acaso gozo en la guerra conozco a tus enemigos niñito mío solo en vano te abandonas junto a mí tú debiste levantarlo acaso en verdad no lo intentarás flores y cantos como los de una compañera de placer niñito mío noble varón señor mío tú el que gobierna tú pequeño asayacat tú empezaste ya también te disgustas Cholot ya me voy a mi casa niñito mío tal vez aquí me has hechizado bien lo hiciste he aquí ahora tu palabra es la de un borracho acaso eres tú un borracho acaso hay contento en nuestra casa acaso me compraste me compraste niñito mío acaso vinieron a hacer intercambio mis tías mis tíos sin motivo ya también te disgustas Cholot ya también me voy a mi casa niñito mío mi hermana menor tú sacerdotisa mira sobrina mía se extendió el canto de Coatepec en el muro de las águilas sobre nosotros se siente en Panaguayan solo hago mi oficio de mujer mi corazón se duele acaso obraré y lo haré como un hombre mucho sea su falda su camisa su ser de mujer de ellos nuestros varones los que son nuestras criaturas saca ya mi mixtamal tú señor pequeño que yo por completo te lo tome mi niño dale gusto levánteselo a nuestro trasero o lotito o lolo acaso tú eres águila eres jaguar te ofreces niño mío no te enorgulleces frente a tus enemigos todavía mi niño dale gusto nada mi falda nada mi camisa yo mujercita aquí ha venido a encregar sus bellos cantos aquí ha venido a ofrecer la flor del escudo es posible que seamos dos yo mujer de chalco yo ayocuan yo deseo a las mujeres que son como yo las acolguas anhelo a las que son mujeres como yo las texpanecas es posible que seamos dos yo mujer de chalco yo ayocuan se avergüenzan las mujeres de placer ni mito mío acaso así también tú me harás como lo has hecho cuautlatowa poco a poco desautados vuestras faldas abrid vuestras piernas vosotras tratelolcas las que fuisteis hechas prisioneras venid a contemplar aquí en chalco madre mía no me riñas como me verá mi compañero de placer frente a él irás a salir quien quizás se dará a desear chacomachas en huejotzingo como se eleva el canto donde canta el cuauquecholi quien quizás se dará a desear chacomachas en huejotzingo en texmelocan yo mujer pongo un guento en mis manos lo pongo en mis pies he venido a tomar ya mi falda de fibra de maguey mi camisa de fibra de maguey uno a uno les daré fin temerosito temerosito cotito 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 un malo siguiente me pide el niño el señor el pequeño porque así con el favor de ayer me disponga como mujer de placer por mí las dos tendrás que cuidar niño mío acaso así lo quiere tu corazón con suavidad se humedece acaso sin tu consentimiento niño mío introduces a tu casa el amorio acaso así lo quiere tu corazón con suavidad se humedece ay que feliz me hiciste compañero mío de placer ya no tenga lanes no 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 eres hombre has agitado mi corazón entrelazas con flores su palabra donde yo hilo me ofrezco a ti donde yo tejo me acuerdo de ti xolotzin por qué por qué has agitado mi corazón me ofrezco me ofrezco soy hombre soy hombre soy hombre de chalco que he venido a dar placer mi muñeco florido mi muñeco color de camote ya también ya también lo desea el señor el pequeño ve mi manita pintada con flores ve mis pechitos pintados con flores que no que no caiga que no caiga tu corazón tu pequeño xayacatl he aquí tu mano que junto a mi mano esté ve tomándome alegrao y así termina el canto de las mujeres de chalco que es verdaderamente fascinante no este en fin bueno continuando claro con estos géneros hay que recordar que existía en la casa del canto el cuicacali y existía la profesión del cuicapique el cuicani el cantor que su su profesión tenía un objetivo fundamental que no era nada más cantar porque sí sino era generar este 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 momento sublime del ser humano con la naturaleza a través de el acto de moyo no 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 zani que es dialogar con el propio corazón y con esto claro bueno no quisiera yo tocar el rabinal lachí porque si no realmente esto nos da para más tenemos también formas teatrales ya mucho más teatrales entre los mayas desde luego incluyendo el rabinal lachí pero es difícil decir que sean teatrales y existían también las profesiones y aquí con esto vamos a cerrar que son entre las profesiones escénicas que había en el mundo nahuas estaba fundamentalmente el tetlahueuesquiti que es justamente el que se distraza de animales y con máscaras para hacer reír que es lo que vimos en aquel huecuescuícatl está el tlaquesque que es precioso aquel que hace ponerse de pie a las cosas y a la palabra que es justamente aquel es una especie de juglar que va contando historias pero de manera oral como un poco como lo que es ahora narraciones escénicas está el moteteki aquel que se destroza a sí mismo creando la ilusión que son justamente los que se fueron con Cortés y está el titiritero el teuquiquisli como lo vimos en las famosas estelas de mayas como la de Bilbao en donde aparece aquel que hace saltar o salir a los dioses es decir lo que sí les puedo asegurar es que es un mundo extremadamente complejo que requiere un trabajo muy sereno de investigación y realmente una vida dedicada al estudio de las formas escénicas y apenas empezamos a atisbar y eso que vamos montados en los hombros de gigantes como don Miguel León Portilla o como Paul Gendrop en el caso de los espacios escénicos pero es un mundo fascinante desde luego pero sí nos hace ver esta riqueza que las zonas arqueológicas nos ofrecen no sólo desde la perspectiva de centros ceremoniales sino desde una perspectiva mucho más vital de que tiene un uso particular que es su uso escénico y con eso pues me despido de ustedes en esta en este mi turno le agradezco mucho a nuestros alumnos a Oscar a Nahuatl a Octavio a Eduardo Alejandra a Erin a Pablo y a Pedro que nos hayan acompañado muchas gracias gracias a usted por la invitación escuchamos preguntas pues primero que nada muchas gracias nuevamente Alejandro gracias a ustedes chicos que ya varios de ustedes reconocí hola Ilse creo que tienes tu micrófono encendido gracias por ahí entonces tenemos un par de comentarios José Jesús Rivero nos dice los gestos y las facciones dicen mucho eso lo escribí en el contexto de los baby face que por ahí nos ponías Tenshi dice Alberto Abeleira apuntaba que esas danzas contorsionistas obedecían a un ritual y bueno hay cortos parece que quería seguir pero hay cortos pero tiene toda la razón les digo yo creo que este tipo de experiencias escénicas este están un poco como el juego de pelota o como los famosos voladores de Papantla que hay una parte que es estrictamente ritual y hay una parte que no es que es como entretenimiento como una experiencia escénica no es tan no es las fronteras son muy muy como se dice muy porosas pero si evidentemente no podemos dejar de mencionar por eso les digo esta cuestión de en donde se rompe la noción de participante ritual y aparece la esa noción binaria de histrión espectador pues ahí si son cosas que hay que trabajar mucho más a fondo pero si estamos de acuerdo claro bueno por ahí tenemos otro comentario dice sería maravilloso escuchar no solo en español sino una versión bilingüe con el sonido también del idioma náhuatl pues claro y la música lo que lo que sabemos sobre eso por ejemplo en el este el arriesgo de que Ricardo García me enmiende la página porque él es más conocedor de de esto las danzas concheras que no son propiamente danzas prehispánicas sabemos que hay una reivindicación de lo de ciertas formas danzarias mesoamericanas y son danzas mesoamericanas porque se dan en mesoamérica evidentemente pero las danzas de conquista estas danzas de concheros son danzas este mestizas pero tienen en su raíz estos elementos que podemos encontrar en los cantos guerreros de los yao cuícate pero también son cosas que hay que estudiar con mucha delicadeza sobre todo en el caso de las danzas concheras porque por la cuestión turística pues en general confundimos las danzas de concheros con la tradición mesoamericana precortesiana danzaria que más algún otro algún otro comentario se reciben se reciben comentarios este sí fernando soto excelentes aportaciones sergio hermosos cantos con buena cátedra ilse muchas gracias e ivania muchas gracias alejandro que padre escuchar las interpretaciones algún dato de que existirán cuentos infantiles o narraciones para pequeños ay pues es es muy probable en los famosos huehuetlatol que eran los cantos de los ancianos que tenían una función educativa que normalmente los padres las madres las abuelas le cantaban a sus a los hijos pequeños para enseñarles valores morales aspectos de la cultura son preciosos los huehuetlatol pero sí obviamente eso ya es pues es otra es otra historia es que es un mundo amplísimo obviamente sabemos así de todo esto pero es muy buena pregunta claro que sí sí de hecho bueno ahí hay toda una tradición en los en bueno actualmente y de hecho por ahí hay una recopilación si no mal recuerdo de la fonoteca nacional de cuentos de perdón de cuentos de cantos de cuna en todas las lenguas indígenas claro obviamente sí hay sí porque por ahí algo habrá de ese género como dices habrá que buscarle la misma María nos dice ¿qué fuentes recomiendas para indagar más al respecto? bueno están estas recopilaciones que hay justamente de los famosos huehuetlatoli y en los cantares mexicanos ¿no? que son son muy extensos ¿no? del en el instituto de investigaciones históricas de la UNAM están incluso en este en línea es una cuestión de estar de rastrearlos y no dudo que haya por ahí alguna tesis doctoral que trabaje precisamente sobre el tema ¿algún otro comentario? bueno por ahí Sergio yo creo que cerraríamos dice interesante concepto del dios único en medio de una sociedad politeísta sí pero además recuerden que no es un dios personificado ¿no? es el 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 eso esa fuerza esa energía que fluye por todas partes que es como el espíritu del valle en el sen ¿no? eso que no está pero está ya por por último este ahora que fíjate que yo trabajé en el área olmeca y y de repente en campo pues hasta me llegué a encontrar un par de baby face ¿no? y justo platicando con con los colegas en esos momentos bueno hablábamos de los gestos porque si era algo muy muy patente pero nunca pero más allá de que hablábamos de que eran representaciones seguramente de de gente común y corriente pero bajo un solo estilo digo y ahí recuerdo esa plática pero ahora que los que los planteabas y ponías como toda la galería me vino a la memoria el teatro kabuki ¿no? que es una una manera de hacer teatro con una representación muy específica y entonces todos los rostros parecen iguales ¿no? entonces digo de alguna manera entonces a eso me recuerdo que quizá pudiera haber pudiera haber sido la la sistematización o unificación de de un de un sistema para representar algo ¿no? pero bajo un estilo sí sí y es que hay cosas tan contradictorias y tan extrañas ¿no? es como las famosas urnas ceremoniales teotihuacanas que de pronto me me tocó escuchar en una charla a este a Alfredo López Austin Austin diciendo a lo mejor esos eran orinales ¿no? y estamos pensando que eran urnas ceremoniales no lo sabemos ¿no? a lo mejor justamente esta codificación en el maquillaje en el movimiento que tiene el teatro kabuki y el teatro no japonés sean una vía para entender de mejor manera las artes escénicas mesoamericanas en efecto muy buena observación Hugo gracias de nada pues les parece entonces si nos tomamos unos cinco minutitos antes de venir con la con la última presentación entonces pues mismo misma situación no desconecto la sesión solamente la pauso por un momentito para tomarnos un break y ahorita en cinco minutos regresamos sí claro gracias pues me toca cerrar en esta ocasión así que después de haber paseado por los espacios de Tical Teotihuacán y otros espacios arquitectónicos después otros espacios de de escuchar los cantos y las danzas vamos a a a meternos a una danza de tecuanes más contemporáneas que se sigue haciendo de hecho vamos a hablar de de la danza de tecuanes de Tetelpa Morelos que es una de las danzas que todavía está en español y náhuatl y que dura tres horas y se sigue representando desde hace más de ciento veinte años tenemos noticia vamos a compartir primero antes que nada veremos que tecuán tecuán viene de la palabra náhuatl te gente y cuá comer o sea que es el comedor de gente tecuani es el que come gente y por eso se va a llamar danza de tecuán porque es realmente danza de los jaguares o de jaguar entonces son representaciones populares que se siguen haciendo gracias a que hay personas que tienen los textos y que se llaman el ensayador o el pitero también que son los que siguen haciendo año con año y se sigue transmitiendo de padre de abuelo a padre de padre a hijo y así sucesivamente por eso estas danzas populares merecen ser conocidas y difundidas entonces vamos a a ver algunas características de estas danzas de tecuanes danza actualmente se danzan disfrazados de jaguar alrededor de 150 pueblos en México se sigue danzando y principalmente en la parte suriana que es el estado de Morelos de México Puebla y Guerrero vamos a ver que las características de estas danzas de tecuanes es la cacería del jaguar la mayoría tiene diálogos algunos en 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 náhuatl español y algunos nada más en español por lo general se acompañan de flautas de carrizo y un pequeño tambor hay una hay una persona disfrazada de jaguar y bailan en dos filas en dos filas este tipo de de danza es está catalogada como danza de hacienda o danza que no no es mesoamericana sino que es después incluso algunos dicen que es copiando a los moros y cristianos que entran en dos en dos este filas se bailan a los a a a los santos patronos o a las vírgenes en sus días de fiesta la mayoría utiliza máscaras y son unas obras festivas y cómicas un poco como lo decía Alejandro en este cueco chico que es cosquilloso son cantos de regocijo travesuras de hecho vamos a encontrar que es algo gracioso una especie de farsa cómica estas representaciones aunque también hay un elemento ritual hay algunos elementos rituales vamos a ver algunas elementos que todavía se que están por estudiarse porque se decía que las danzas de tecuanes eran danzas para también para propiciatorias de la lluvia y no necesariamente tenemos que estas ceremonias de de petición de lluvia se siguen haciendo voy a hablar nada más de tres lugares en Morelos de Coatetelco de Xochocotla y de y de Tetelpa que están muy cercas las tres poblaciones por ejemplo tenemos el guentle en Coatetelco que se hace el 23 de junio se dejan como estas ofrendas se prenden inciensos se hacen algunos cantos y se dejan estos tamalitos se deja también atole en estos frascos pequeños y esto es para los airecitos o los chaneques dicen la gente que son pequeños seres que habitan en los lugares donde hay cuevas donde hay agua ojos de agua en estas pequeñas cuevas y entonces en Coatetelco lo siguen haciendo el 23 de junio y el 24 de junio es el el día de la fiesta patronal entonces a veces sí coincide este esta petición de lluvias con incluso con la fiesta patronal pero no necesariamente tenemos que en Morelos hay cinco lugares que sí siguen teniendo este esta esta parentesco junto con la petición de lluvia y otros que no por ejemplo en el estado de México tenemos dos de seis poblaciones que sí entran dentro de mayo junio y julio que son los las fechas para sí Ricardo perdón podrías poner tu presentación en de PowerPoint en modalidad de presentación y ir moviendo las diapositivas porque nos quedamos en la número dos pues está a ver Oscar está en la número dos no he pasado ok pero si la podrías poner tu presentación en modalidad de presentación es lo estoy intentando yo pensé que ya se veía pero a ver no con F5 en en el simbolito de abajo de presentación sí a ver lo voy a volver a poner voy a salir porque según yo new share a ver ahí ahí ya la ven sí pero no la pero pero se necesita poner en presentación abajo en a ver déjame salir una otra vez si la puedes poner en donde está una copita solamente al lado de hasta la parte de abajo a la derecha sí lo que pasa es que no me deja ahí está ahí está ahí se ve porque ahí está la copa y dice your share bueno a ver me voy a salir a ver poder volverlo a hacer share screen F5 ahí se ve ahí está la copita no se ve ya no la ven todavía no a ver a ver porque si la vemos solo que no se ve en la modalidad de presentación de pantalla completa ajá si pones F5 muy probablemente se despliegue como presentación y si no en la parte inferior derecha ahí está el icono sí es que la pongo la pongo y yo la veo completa pero ustedes no nosotros sí a ver me voy a meter aquí ahí sí la ven no ahí está ahí está ah bueno ok entonces vámonos a ver si se puede atrás no se te oye ahora micrófono señor sí 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 es que estoy viendo ahí lo ven no es que no si ahí está la danza de tecuanes en youtube adelante no no pero no se ve ahí ya ven la presentación o no sí la danza la danza de tecuanes de tecuanes no 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 pero esa no la quiero poner ahorita cierra 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 el modo presentación no no cierra esto cierra esto ese está espero que no la ven no ya se ve la presentación pero no en forma de pantalla completa bueno ricardo si porque vemos que si le das clic a la presentación si bueno por ahí debe ser algún problema este si no seguimos así para aprovechar este el tiempo nada más checamos que si se vayan compartiendo nos avisas como que es presentación o que diapositiva está bueno vamos a regresar ahí si me escuchan sí bueno entonces nos quedamos en el guentle o la pedida de lluvia que se hace en algunos lugares donde coincide con la danza y en otros lugares no entonces aquí este no necesariamente es una danza de lluvia los tecuanes aunque en algunos lugares está emparentado y podemos hablamos vamos a hablar de tetelpa es un lugar tlahuica del siglo dos te en el municipio de zacatepec actualmente fue tributario del tecno titlán y en el siglo dieciséis llegaron los franciscanos mil quinientos veintitrés más o menos si construyen la iglesia arriba de la pirámide y donde está la iglesia de san esteban y está el atrio donde se representan todavía las danzas fue parte del marquesado de oaxaca es importante de las leyes de reforma que le quitan poder a la iglesia y después en 1869 se hace el estado de morelos y hemos visto que coincide este dato de 1869 porque empiezan algunas nuevas danzas donde podemos ver que son los tecuanes en este caso y los chinelos en este en esta en esta foto podemos ver que está una banda de playa capan con los chinelos los primeros chinelos los hueues pero ya con este vestuario en blanco con cintas azules que son los primeros chinelos antes del traje negro con diferentes figuras en Tetelpa se habló náhuatl hasta 1950 donde actualmente los viejos nada más hablan náhuatl sin embargo se sigue representando en náhuatl y español esta danza es uno de los pocos lugares que se sigue representando así no se sabe quién la escribió por primera vez ni dónde exactamente se sabe que hay un estudio del feguadán que hace en 1901 unas fotos de cuatetelco y por eso se llaman las danzas estilo cuatetelco estas danzas de tecuanes en estos lugares el texto tiene algunas características mesoamericanas está el náhuatl está el español y se danza para la virgen de la inmaculada concepción el día 7 y 8 de diciembre y el 25 y 26 de diciembre para San Esteban el tema como ya lo dijimos es la la cacería del tecuan vemos a salvador en este dibujo salvador es el hacendado donde se da cuenta de que están matando ganado de su hacienda de su rancho y llama a mayeso su ayudante para matarlo él va y trata de matar al jaguar pero no lo consigue y llama después a cuatro viejos el viejo flechero el viejo lancero el viejo chahuasclero o hierbero el viejo chahuasclero o trampero y no pueden matarlo son heridos y vienen los médicos los curan de alguna manera chusca les inyectan les dan medicinas y los reviven de alguna manera y después mayeso llama nuevamente a otro viejo rastrero con sus dos perras y a juan tirador con su escopeta que le ponen una trampa al venado llega el venado no lo puede comer porque le disparan y huye nuevamente el jaguar hasta que le piden la ayuda a el ermitaño o el risueño este les ayuda les dice donde está el jaguar y ya lo visibiliza al jaguar y lo pueden matar en un risco juan tirador lo mata de un tiro y salvador le llevan la piel le llevan al jaguar y salvador se les paga a todos y se reparten la piel del tecuán esta es básicamente la historia y encontramos algunas características mesoamericanas que me gustaría compartir con ustedes obviamente por todo lo que hemos visto el jaguar es un símbolo totémico se asocia a la noche con lo salvaje la sombra el caos el jaguar caza de noche por eso tiene estas costumbres de cazar de noche y también su apareamiento también es nocturno los indígenas lo asociaban su pelaje con el cielo estrellado y también el jaguar se transforma en tezcaltlipoca que vive en el décimo de los trece cielos aquí vemos una figura de tezcaltlipoca con la piel de jaguar entonces está también esa asociación también otra historia dicen el jaguar se lanza al fuego después de nanahuatzin y tequistecatl para crear el nuevo sol y darle movimiento al universo las manchas también son el tisne o cenizas de este fuego primordial otra característica del jaguar el jaguar está asociado con el agua la fertilidad las cuevas donde guardan el agua por eso se asocia con los rituales de petición de lluvias una fuente del México central describe el sacrificio de un jaguar rojo efectuado por los totolimpanecas y recientemente esta es la imagen que pueden ver es la fundación de la ciudad donde el templo mayor donde se vio se desenterró el esqueleto de jaguar junto con estrellas marinas y conchas en esta excavación del templo mayor también tenemos combates en guerrero que son estos jóvenes disfrazados de jaguar en citlala donde la sangre desvertida traerá agua y fertilidad aunque en estas festividades no hay danza no hay diálogos perdón son otros rituales los jaguares protectores también los jaguares son protectores de los pueblos indígenas de alguna manera y los santos patronos son sustitutos cristianos de las antiguas deidades protectoras son los corazones que protegen los pueblos las milpas de las agresiones exteriores entonces vemos como estos santos patronos son los protectores los nuevos protectores de estos lugares y a ellos se les va a hacer la danza también vemos a los tlatuanis que se llamaban jaguares guerreros jaguares en la fiesta de Tlaca Pescuaglistli donde vemos el caballero jaguar combatiendo con el esclavo que después va a ser muerto y sacrificado después podemos ver en la danza el jaguar que siempre está en movimiento a diferencia de los personajes que están en dos filas y también el risueño que es lo que vemos en la figura el risueño en la danza también está en movimiento los dos están en movimiento el risueño asusta a la gente con esta especie de bastón grande que lleva con carrizo lleva unas greñas largas y da la idea de que estos dos personajes no están en el mismo nivel que las dos filas de los otros personajes son estos personajes mágicos el jaguar y el risueño el risueño no habla solo emite sonidos guturales y gritos esa es su manera de relacionarse y el jaguar obviamente tampoco habla y hay algunas interpretaciones que puede ser el nagual del risueño yo no estoy tan de acuerdo con esa interpretación pero el risueño es el único que puede decirles al tirador y este al trampero donde está el jaguar lo visibiliza y de alguna manera lo sacrifica pero por qué entonces el risueño sacrifica al jaguar el jaguar sabemos que amenaza a la hacienda pero es una hacienda de caña de azúcar y de ganado está frente al maíz y otros cultivos que tienen los indígenas entonces una posible interpretación de la danza puede ser que sacrifican al jaguar por un intercambio ceremonial si te doy algo y tú lo recibes formamos una alianza se aceptan las dos formas de vida la caña de azúcar la ganadería y el maíz y otras hortalizas entonces de alguna manera la danza vuelve a un orden un nuevo orden en el cual sacrifican al jaguar para que convivan nuevamente los indígenas con su tierra con su agua y la compartan con el hacendado también vemos una semejanza entre el dios creador Xochicalca y este enmarañado con este pelo largo lo cual yo he compartido con la gente de Tetelpa y no está muy de acuerdo con esta visión quizás porque Xochicalca los Xochicalcas también conquistaron a Tetelpa entonces no se no se ponen de acuerdo bueno San Esteban como sabemos es una imagen o la imagen del padre de autoayuda y el propio esfuerzo al que se le puede pedir cosas también a la virgen de la inmaculada concepción se le puede pedir cosas hay confianza en esta gracia divina que si tú le pides te va a conceder entonces por eso existe esta procesión evidentemente esta procesión es una de también algo mesoamericano estas procesiones como lo vimos en Bonampak con la música con la gente y entonces pasean a nuestros santos patronos los ponen y los van cargando por todo el pueblo con los tecuanes con las danzas y con la banda de música podemos ver que empiezan las festividades antes de que salga el sol incluso hay una relación con estas ceremonias del juego de pelota porque se dice que el juego de pelota se hacía el ritual antes de que saliera el sol se bañaban ceremonialmente salían los cuatro contendientes y semejaban al movimiento cuando amanecía otra vez estaba el sol entonces era un ritual también se le asociaba con la pedida de lluvias al ritual del juego de pelota el espacio el espacio como ya lo mencionaba Oscar es el espacio del atrio donde obviamente estaba la pirámide donde obviamente están los nuevos patronos los nuevos cuidadores del pueblo y la danza ya se dijo pero es bueno recordar que la danza era una forma de rezar o sea los nahuas todos los mundos había había las escuelas donde a todo mundo le enseñaban a danzar y como dice Alejandro y también a decir los cantos entonces a lo mejor en estos lugares todos danzaban al mismo tiempo en estos grandes espacios que era una especie de canto también de rezo entonces este este danza continúa siendo como un rezo donde el cuerpo de los danzantes se ofrenda se ofrece a la virgen o al santo patrón en este caso San Esteban esta es una de las entrevistas que yo hice y obviamente hay promesas a la virgen o sea van antes dejan su vela y hacen una promesa a la virgen y después danzan en este caso son los danzantes los que dejan su promesa por ejemplo la promesa de si este año tomé mucho voy a tratar de no hacerlo otro es nosotros esto lo dice Roberto que es el hijo de Florentino ahorita vamos a ver que dice nosotros lo debemos ante nuestro patrón del pueblo y a la virgencita cuando estás bailando esto es una fe y con y con el gusto no le vas a bailar a la gente esto es muy importante porque si no le bailan a la gente es una baile hacia la virgen entonces es más ritual en este caso porque es una promesa no no bailan hacia los espectadores si es un baile que básicamente muchos de nosotros no entendemos porque bailan hacia la virgen y no hacia los espectadores no están esperando un aplauso no están esperando una crítica sino todo mundo ya saben los espectadores que tiene que observar y participar de otra manera los los cuerpos de los espectadores saben del movimiento de la danza y comparten esta día que es para la virgen en esta fiesta es algo que los que vimos de fuera no podemos lo observamos pero no participamos del todo de la alegría todas las fiestas patronales son positivas son de renovación anual y están dentro de esta fiesta ¿no? el músico como ya lo dije es un elemento también la música de las flautas de Carrizo de tres orificios en este caso son hechas por don Florentino que las recoge del río Apatlaco y va haciendo de la flauta de su abuelo y de su padre va haciendo pruebas y dice que de 20 Carrizos que recoge una o dos suenan como él desea que suenen ¿no? el tambor también está hecho de hoja de jalata con cuero y él dice que desde pequeño desde los 8 años 12 que empezó a tocar hizo este tambor y desde entonces le acompaña ¿no? él ahora tiene 90 años y este es el tesoro vivo de Tetelpa como ya vimos una parte que danzaban con con máscaras Salvador Che y Mayeso y los doctores no llevan máscaras no sabemos por qué pero solo los viejos cazadores llevan máscara que las hace don Florentino antiguamente eran unas máscaras de cuero y ahora son unas máscaras de cartón digamos el venado lleva un sombrero con una cabeza de venado y los sopilotes llevan sombrero con una cabeza de sopilote y el jaguar y las perras llevan un vestuario completo con máscaras también hechas por don Florentino Florentino como ya lo dije tiene 90 años y fue nombrado tesoro vivo de la humanidad hace 5 y él dice que su abuelo le enseñó a su padre y este a su vez a él y ya heredó la danza a su hijo Roberto la coreografía comienza con dos filas y abren el espacio y ahí es donde representan el texto la música tiene silencio y dicen el texto y después continúa la danza cada personaje tiene su danza dura alrededor de 3 horas la hacen hora y media en la mañana luego descansan y luego en la tarde hacen la matada como ellos dicen o el final ¿no? Hay tres grupos actualmente un grupo de hombres y niños por lo general los opilotes y las perras las hacen niños y también hay un grupo de mujeres como el que yo lo represento aquí desde 1999 a un grupo de puras mujeres y se sigue representando ellas también ¿no? Hay un grupo de niños con el cual también el náhuatl empieza a revitalizarse porque hay clases de náhuatl para decir los textos decir qué están diciendo ¿no? Todos ensayan dos meses antes de las fiestas en casa de don Florentino ¿quién decide quién hará cada personaje? se representó por última vez en el 2019 debido a la pandemia y no se ha representado esperemos que este año se represente posibles conclusiones tenemos elementos mesoamericanos en guerreros jaguar peticiones de lluvia dios protector tezcatlipoca la danza como rezo que es retomada los sonidos de la flauta y el tambor que ahorita vamos a escuchar el sacrificio del jaguar confirma este pacto de igualdad del hacendado con la comunidad y reparten el territorio y el agua cada danza tiene también representa algo de los lugares y en este caso es este pacto por la repartición de la tierra y el agua y también algo misterioso algo mágico que es este jaguar y este enmarañado y esta relación que tienen el cuerpo se ofrenda con las promesas la procesión y la danza para la virgen y San Esteban el cuerpo como ofrenda está más cerca del ritual por eso es interesante que no es teatro es una representación de danza-drama más cercana al ritual que al teatro porque en el teatro se presenta el actor y a un público y el público le aplaude hay otro tipo de relación en este caso sigue habiendo más un elemento ritual porque se representa para la virgen no para los espectadores obviamente hay una una identidad del pueblo del Pense en este caso una unidad al presentar y un orgullo al seguir presentando esta danza ya tienen cinco años que cada año se realiza una reunión de piteros de tecuanes en toda la región han ido cada año van cinco o seis grupos y hablan de la relación de tecuanes incluso ya tienen sus páginas es muy interesante como actualmente tienen sus páginas todas las danzas de tecuanes de Acatlán de diferentes lugares tienen sus sus páginas donde comparten diferentes cosas de los tecuanes el encargado de los textos y su representación sabemos que en muchos lugares el encargado muere no tiene un sucesor y se pierde la danza de alguna manera no hay aplausos ni críticas ni retribución monetaria vamos a ver si podemos ver la representación ustedes me dicen si se puede voy a ver si puedo representar la danza no si no Ricardo si puedes compartir el link en el chat y yo trato de reproducirlo mira el link si puedes es danza tecuanes te telpa y es la primera porque no se oye ¿verdad? no no se escucha ¿verdad? bueno a ver déjame ver si pero a ver share screen share sound voy a ver ahí ¿si se oye o no? se ve y se oye ¿si se ve y se oye? sí sí como aquí sé sí ¡Gracias por ver el video! 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 Y sin embargo, es una danza que dice más cosas que las que pensamos, digamos, ¿no? Yo creo que la vitalidad, pues lo hemos visto en estas tres horas, la vitalidad del jaguar y de la música es algo que va más allá, que yo no me lo puedo explicar tampoco, lo trato de comentar, pero sigue teniendo una gran vitalidad en varios pueblos, ¿no? Aunque, por ejemplo, en Xochocotla, que me tocó estar el año pasado, anteriormente se hacía porque el papá de Florentino enseñó la danza en Xochocotla, se murió el pitero, el ensayador, y hacen ahora una especie de lucha, salen los personajes disfrazados, digamos, salen los jaguares, pero se vuelve lucha de los personajes contra los jaguares, se pegan en una especie de slam, y hay una especie de coreografía, y durante media hora se van pegando y el texto ya no lo dicen, ¿no? Y también se perdió en Coatetelco, el pitero se murió y el ensayador no les exige tanto, y la danza ya no se lleva con tanta rigurosidad como se lleva en Tetelpa, digamos, ¿no? Entonces, va variando estas danzas, algunas siguen la tradición, como es en Tetelpa, que yo me encontré, es uno de los lugares donde se cuida más, quizás por la familia, que no hay ruptura todavía, a diferencia de Xochocotla y de Coatetelco, ¿no? Que son las tres que quiero poner en este momento. Gracias. Bueno, yo haciendo alguna acotación de cosas que estaba pensando, esta ritualidad que vemos con el jaguar la vemos desde los olmecas, ¿no? Entonces, es algo muy antiguo, y que seguramente desde aquellas épocas empezó a hacerse algún tipo de danzada, y que obviamente ha ido evolucionando, cambiando, pero ahorita que mencionaste a Catlán, es bien curioso porque, bueno, yo un par de veces anduve ya en las fiestas, y en la zona se han encontrado en cuevas máscaras prehispánicas hechas en madera, y muchas de ellas, si no la mayoría, si no mal recuerdo, pero tienen símbolos, o tienen estas, son máscaras somorfas, y obviamente hay una combinación, pero lo que sobresale son los rasgos felinos. Yo no sabía que la danza es relativamente nueva, yo pensaba que era de origen prehispánico, y yo siempre lo relacioné con estas máscaras, que dije, bueno, es que pues si son ofrendas y están ahí desde hace más de 500 años, pues ahí se conservan, ¿no? Pero es curioso que a veces, bueno, da salto simplemente, estas tradiciones a veces dan salto y recuperan algo que quizá sí tiene un origen por ahí, porque te digo, sí hay evidencia de máscaras prehispánicas, de forma de jaguar, en la zona de Catlán. Sí, sí, y obviamente también no se sabe si era una historia real, ¿no? Porque se han encontrado actualmente que hay jaguar en la zona de, una zona de, que está protegida entre Morelos y Guerrero, hay una zona protegida, este, y ahí se han encontrado un jaguar recientemente, ¿no? Entonces, si es zona de jaguar, entonces a lo mejor si era una historia real, este, que se retoma y se hace nuevamente, ¿no? Se retoman varias cosas en esta danza de tecuanes, estilo cuatetelco en tetelpa, ¿no? Pero se empezó a estudiar, te digo, desde 1901 con el Fer Guadán, ya con, con, con elementos, con una, fotos, con la música, con este, escrito, este, la descrita, la danza, y, y sí, ya también me lleva a la sorpresa de que es una danza de, como de 1860. Hay otra danza en Chiapas, también de cacería del jaguar anterior, pero no, este, no se sabe si es la misma que se representa ahora, o si es, ahí no hay, ha habido interrupción, eso no, no se sabe de ciencia cierta también. Ok, Ricardo, pues, si hay alguien, si hay alguna última pregunta, con eso cerraríamos, algún otro valiente, yo sé que ya es sábado y es hora de ir a descansar. Bueno, pues, yo creo que con eso cerraríamos, Alejandro, Oscar, Ricardo, a tus alumnos, que ya, creo que ya se retiraron algunos, muchísimas gracias a todos por, por haber atendido a, a la invitación, y un tema, como vimos, que da para mucho, entonces, pues, espero que no sea la, la primera vez que nos acompañe, pues, ya, ya Alejandro es la segunda vez que, que repite con nosotros. Además, me gusta mucho ese estilo de que invite a sus alumnos, igual a, a algunos de los guías, y, pues, bueno, la invitación también queda abierta para, para ustedes, para que más adelante, con alguno, alguna otra temática, pues, por ahí, no, no, nos puedan acompañar. A todos, pues, muchísimas gracias a todos los demás, les recuerdo que nuestra siguiente clase sería la siguiente semana, para que estén pendientes, sería el jueves, vamos con la maestra Karina Gutiérrez, maestra en Historia del Arte, vamos a hablar de la pintura en Mesoamérica, ella, además de, bueno, de ser maestra en Historia del Arte, también es guía, como muchos de nosotros, y, bueno, ya algunos de ustedes también lo ubicarán porque trabaja aquí en la zona de, de la península. Bueno, pues, bueno, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, ya mañana les estaré haciendo llegar el link de la, de la presentación, para que también la puedan compartir con, pues, con sus alumnos y con todo el público que deseen. Pues, no me despido, nos vemos a la siguiente. Hasta luego y muy buena noche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.